Bueno Uli, fue una derrota, fallamos, la semana pasada tratamos y no pudimos salir, intentamos hacer como una heroica de tratar de ser como jóvenes del siglo XXI y no tener necesidad física de juntarnos. Desprendernos del concepto del espacio. Exactamente, y laburó de manera remota para grabar el episodio Cero de la Bestia y fallamos estrepitosamente y me quiero disculpar contra nuestra audiencia en este momento porque, bueno, a mí no me gusta fallarles. No, yo sé que lo esperaban, cuando un podcast que yo escucho falla, me pongo un poquito mal. Te pones un poquito mal. Te falta un poquito esa semana. Sí, exactamente, dejás un vacío que es muy difícil de llenar, que no vamos a poder llenar ya ahora ni siquiera en este programa porque, claro, estamos haciendo el episodio que corresponde justamente a esta semana, no a la anterior. Y lo peor de todo es que cada vez que pasan estas cosas, nosotros tenemos algún tipo de reivindicación hacia nuestra audiencia con un vivo o una cosa por el estilo. Y no pudimos hacerlo tampoco, así que decidimos directamente dejarnos de joder y juntarnos, aunque seamos nosotros dos solos, porque, repito, ahí están sus merecidas vacaciones en el mejor país del mundo, obviamente, que es Japón, ¿no? Está ahí, la estapa se ve que está pasándola muy bien, está muy flasheado. No sé si venís siguiendo vos las vacaciones de Ripi. Sí, está viendo cosas muy lindas, vi un par de edificios interesantes. Sí. ¿No? Muy interesantes, muy interesantes. Unos edificios ahí que no solo son históricos para nosotros particularmente, sino que para la historia de la humanidad y la historia del videojuego. También, sí, sí. Escuchame. Muchas historias. El edificio original de Nintendo, donde era la Trading Card Company, no sé, hermoso. Y después el edificio de ahora, ¿no? Justamente, con el Nintendo ahí grande, plateado, en su fachada. No pudo, obviamente no podés entrar ahí. No, no, te disparan, traspasan el shot. Pero solamente con el Photo Opportunity de sacártelo ahí afuera y quedé a Nintendo, ya alcanza y Ripi cumplió ese sueño. Yo lo vi contento. Lo cumplió por vos y por mí también, ¿eh? Y por Sergio que está editando en este momento. Pero uno de los temas que íbamos a tratar la semana pasada, Uli, uno de los temas que nos quedó pendiente, era con el que queríamos arrancar el episodio de la semana pasada, porque estamos a un par de semanas del E3, Uli. Sí, falta muy poco. Falta re poco. Y cuando arranca el E3 ya sabemos lo que se viene antes, cuál es la precuela, cuál es el prólogo, la introducción del E3, que son las bombas de humo que empiezan a caer por todos lados. Exactamente. Entonces arrancaron una serie de rumores donde se empezaron a liquear una bocha de juegos. Principalmente, no sé si hace un par de semanas vos estuviste viendo, pero Walmart de Canadá se mandó una re cagada y filtró. Exactamente. Un par de juegos. Exactamente. Había una serie de placeholders, ¿no? Donde ponían como maquetitas de las carátulas de los juegos y había una bocha. Cuarenta juegos. Cuarenta juegos que no estaban para nada confirmados por ningún otro medio. Alien Apetun Enter de más. Y se filtró el Splinter Cell que se viene, el Shaskos 4, un Dragon Quest que seguramente va para Switch. Un juego que se llama Destiny Comet, que no tenemos ni idea de qué se trata. Borderlands 3. Un DLC para Assassin's Creed. Un juego de Lego directamente dedicado a villanos. Tenemos el Rage 2, que hace poquito vimos el trailer que salió hace poco. Bueno, el Rage 2 fue de esos juegos que nadie esperaba ni un poco. Nadie esperaba para nada de Rage 2. Creo, por ahí, la comunidad de Rage en este momento me está gritando, pero yo creo que no existe. Sergio te va a hacer así, te va a editar y a decir Rage es el mejor juego del mundo. Puede ser. ¿Lo viste el trailer, no? Sí, está lindo. Es pintoresco. Es pintoresco. Yo tampoco entraba con el otro, pero ese trailer salió después de este liqueada. Entonces ese trailer confirma que este lique es 100% real. Puede ser que sea 100% real. También en Forza Horizon 5, el próximo Gears of War 5 y un par de juegos más dando vueltas. ¿Y por qué nos compete esto? Porque casi no hablamos de Switch. Dentro de esta marejada, marejada no es una palabra, pero vamos a decir un tsunami, porque quise decir otra palabra, pero no importa. Este tsunami de rumores que estaban dando vueltas. En el sitio Game Facts, ¿no? Se filtró una lista por un usuario llamado Lazy Man, con doble Z, que habla particularmente de Nintendo. Y el título de este thread que armó en Game Facts, si no saben lo que es Game Facts, es un sitio antológico donde íbamos a buscar guías de videojuegos ahí, ¿no? Donde es probable que hayas caído buscando alguna guía en algún momento. Y guías hipercomplejas, obsesivas. Re contra TXT. Exactamente. Lleno de arte en Axie, ¿viste? Como todo. Hermoso. Una gran, gran época de internet donde apareció Game Facts. Ahora parece que lo compró Game Spots porque la URL es GameFacts.gamespot.com. Pero bueno, sé que Game Facts también tiene un foro y está este thread ahí que dicen, recuerden de mirar este tema el 7 de mayo y van a probar que es verdad. Ya pasó el 7 de mayo. Pasó. Todavía no se probó si es verdad o no. Pero tiene un listado de cosas, ¿no? Un listado de temas, un listado de anuncios que se van a venir de la mano de Nintendo y de la mano de la Switchman. Uno de los primeros, y yo quiero que repasemos rápidamente porque esto después vamos a retomarlo en el resto del episodio, Uli. Porque vamos a seguir hablando un montón de rumores porque estas semanas previas... Es tal vez el capítulo con más rumores de la historia. Sí, sí, es el capítulo del humo. Nos va a cubrir el humo. Nintendo va a sacar detalles sobre su servicio online el 7 de mayo. ¿Y qué pasó, Uli? El 7 de mayo tuvimos un par de... Así que ya el primer tópico de esta lista, que se escribió hace más de dos semanas, es verdad. Es verdad. Decía, el servicio va a ponerse en funcionamiento el 24 de septiembre. Sabemos que va a ser en septiembre. Sabemos que va a ser en septiembre. El servicio va a ofrecer este voice chat dedicado utilizando otro cliente conocido. Probablemente Discord, decían. Ahí le veo, digo, eso es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Todo el mundo quiere usar Discord con Switch y no tener que usar el sistema de la aplicación online de la que vamos a hablar después. Ahí es donde empiezo como, esto es medio fan made. Es muy fácil de solucionar, como diríamos nosotros. Armate una app para dentro del store de Nintendo. Bajate el Discord gratis y dejame usar el Discord como una aplicación en segundo plano. Como si fuera una PC y listo. En todo caso, lo que nosotros seguimos viendo de comunicados oficiales es que le quieren dar soporte todavía a la app oficial de Nintendo y quieren que el voice chat se siga usando desde ahí. Por ahora. Así que esto puede llegar a ser un rumor que todavía se confirmó, no se confirmó. Ahí toma dolor. Hay una nebulosa. Nintendo se quiere sacar encima el concepto de Virtual Console. Ahí le pegaron. Ahí le re pegaron. En los comunicados de las últimas semanas, dijeron que todo lo que es Nintendo Classics, no se va a ofrecer dentro de este marco concepto de Virtual Console, sino que esto lo van a cobrar por separado, cosa que también veíamos venir después de toda, toda la oleada loca esta de títulos de Neo Geo. Sí. Una cosa espantosa. La presentación del E3 de Nintendo va a durar 36 minutos y se va a focalizar solamente en títulos de Switch. Sí. Puede ser. Esto es como... Esto ya... Anótalo, anótalo. Cronometreamos cuánto dura la E3. A ver si este chabón con esta minuciosidad que tiene para estos datos va a ser verdad. Me gusta la idea de que no van a molestar dentro de la molestar. Pobres todos los usuarios de 3DS, los queremos un montón. Pero que la presentación va a estar llena de juegos de Switch y 3DS van a quedar relegados al Treehouse. Al Treehouse, exactamente. Que son esta conferencia que sigue un par de días más después. Sí, aparte que tiene un lugar físico dentro de la convención también. No es una mala movida tampoco. No, el año pasado ahí vimos un Metroid nuevo, entonces no es que es un lugar donde no importa. Es cierto, es cierto. Se va a revelar por primera vez la trilogía de Spyro para Switch. Esta es probable. ¿Vos la querés probable esta? Yo la creía probable porque... ¿Vos la querés? Yo un poco la quiero. Vamos a verlo cuando tengas la plata sobre la mesa. Pero por ahora estoy bastante adentro. Spyro es una serie que me gusta bastante. Cuando se anunció el trailer de Spyro donde no nombran para nada Switch y sí, PlayStation y Xbox, el sitio de Nintendo UK apareció como tuc la página entera y desapareció muy rápido. Entonces hay algo ahí. Hay algo ahí. No pasa sin querer eso. En teoría, dentro de lo que va a ser la presentación del E3, Spyro va a ser el primer título del cual van a hablar. Y a partir de ahora se viene todo un orden de los juegos y el orden en que van a estar hablando. El que le sigue es un nuevo Fire Emblem, Uli, en teoría dentro de esta presentación del E3, que se va a llamar Lustrous Daybreak. Será un nuevo título de la franquicia. Sabemos que los últimos estuvieron en 3DS. Hay un juego muy popular también para celulares de Fire Emblem en este momento. Hacer una nueva entrada, veremos si será para Switch. En teoría está localizado. Hay algo anunciado, poco claro, pero hay como una promesa lejana. No había como, bueno, hace poco salió el muso de Fire Emblem, que Fire Emblem Warriors no se llama. Fire Emblem Warriors. Ok. Sí, pero también había una promesa lejana de que va a haber un Fire Emblem para Switch. es este. Le sigue en la lista Yoshi. Ahora es subtitulado como Flip Around y en teoría se van a concentrar en la capacidad y funcionalidad del amigo como en Wally World. ¿Te acordás del Yoshi de la Ana? Sí, el Yoshi de la Ana. ¿Y qué sale en agosto? Está bien. Ok, ok. Sabemos que ese Yoshi sale este año. Un nuevo Paper Mario. Esto me copa. ¿Te gustan los Paper Marios? Juego uno de lejos. Juego uno un poquito en Wii y me quedé con ganas de más. Parece que se va a alejar un poco de lo que habían puesto los títulos anteriores como Sticker Star y Color Splash. Parece que es un título que recién va a salir el año que viene, en el 2019. Ahí es cuando una vez me suena un poco fan porque la gente está enojada con por lo menos el Color Splash con el hashtag NotMyPerpeMario. Entonces, le estás dando a la gente lo que quiere, es confuso. Está bien, ¿no? Nintendo hace eso a veces, pero cada vez que veo es un pedido tan claro, sospecho. En teoría también van a anunciar un DLC nuevo de Super Mario Odyssey, o Mario Odyssey como me gusta decir a mí, porque es Mario Odyssey, no sé si es Super Mario Odyssey. ¿Super Mario Odyssey? Es Super Mario. Para mí es Super Mario Odyssey, ¿no? Smo. Ok, Smo. Nice, Uli, muy buena. Smo es muy lindo. Obviamente, el rumor más grande es que vamos a poder usar a Luigi en este juego. Es una deuda también esto de no poder usar a Luigi. Hay un hueco ahí, sí. En teoría también van a estar dentro de los personajes seleccionables Wario y Waluigi y que van a agregar como más de 70 lunas nuevas y un nuevo nivel, en teoría. Estaría buenísimo. Así es. Después le toca el momento de Activision, que va a anunciar un amigo de Crash Bandicoot, que supongo que va a tener funcionalidad con su propio juego y con el Spyro. El Spyro Trilogy. Es interesante. ¿Qué? ¿Puedes manejar a Crash en el Spyro? ¿No cambia todo el juego eso? Pero ya existió, no sería la primera vez que eso pasa. Ah, ¿sí ya existió? En Nintendo Game Boy Advance hay dos juegos, títulos muy interesantes. A ver. Spyro Orange, donde Spyro aparece en el mundo de Crash. Ah, mirá vos. Y Crash Purple, donde Crash aparece en el mundo de Spyro. Ah, es un Pokémon Sun and Moon. Claro, si tenés los dos con el Cable Link, desbloqueás unos niveles locos. Es bastante choto, dicho por mí, jugado en un emulador hace poquito. Por ahí en su momento en un Game Boy la pasabas bien. También van a confirmar el Black Ops 4 Battle Royale, Uli. Este es un rumorazo cualquiera. Pero esta semana, no sé si fue esta semana o la semana pasada, GameStop puso una cajita que decía Black Ops 3, Black Ops 4, no sé cómo se llama. Sí, Black Ops 4, sí. Para Switch. Sí. Ok, bueno. Doble confirmación. Agarrar la cajita y pedirlo. Nos quedamos con esto de Battle Royale. Sí. Y puede llegar a ser uno de los primeros Battle Royales que se confirmen para Switch también. Tranquilamente. Por más que los pibos de Justice, no sé cuántos Justice, están corriendo por sacarlo ya. ¿Estuviste viendo los últimos screens de ese juego? No, pero los que dicen es un espanto. Es un espanto, es realmente un espanto. Pero como se sigue diciendo y va a seguir hasta el lecho de su muerte, nuestro queridísimo Mariano Risa alias Rippy, el primer Battle Royale que llegue a Switch se va a quedar con la corona. Así que veremos. ¿Será un Call of Duty? Sería interesante. Sería interesante, pero lo dudo muchísimo. Sí. Bueno, ahora llega el empleado del mes, llegó su momento, porque va a salir Super Sonic Racing, que en teoría es como una especie de versión de Sonic Racing de Transform y Revolutions, pero que te va a dejar usar a Sonic y a Tails usando vehículos y todas esas cosas que nos tiene acostumbrados los... A ver, me gustan mucho los Sonic Racing. No sé si jugaste el Racing Transform que está para PC. 40 segundos en PC. Me re gusta. La paso muy bien. Es muy divertido. No llega a niveles de diversión de Mario Kart, pero está bastante divertido. Van a estar dejando lo mejor para el final, según estos rumores, porque van a hablar de Metroid Prime 4, mostrando gameplay. Estoy más manija con eso. Estuve viendo videos de Metroid Prime toda la semana. Vas a tener que esperar, porque según este rumorista va a salir en el 2019. Le sigue Pokémon de Switch. Tenemos novedades también de Pokémon de Switch, que esta semana es pelotó por todos lados. Y escuchá lo que dice este rumor hace dos semanas. Es un nuevo acercamiento a la saga Red and Blue con gráficos que están dentro de la tecnología de Sun and Moon y de Pokken. Está bien. Pokken se ve muy lindo. Pokémon se ve muy lindo. Sí. ¿San and Moon corriendo en emuladores? No sé si lo viste, ¿San and Moon corriendo en emuladores en HD, digamos? Con más resolución. Es bastante aceptable. Hoy justamente lo estaba viendo eso y me sorprendía que los momentos de batalla se veían recontra bien, los momentos de overworld se veían recontra bien, los momentos de gráficos 2D se veían pareculados. Y porque ahí estás escalando sprites. Estás escalando assets, exactamente. Y no estás escalando justamente el modelo. Por eso. Que le podés dar como retexturizarlo de alguna manera. Pero algo hecho de verdad puede ser. Creo. Creo que con un Sun and Moon en 1080p, con buenas texturas, buenos assets, yo ya estoy. Sí, digo, una vez que lo viés, a mí me preocupaba la idea de un juego de 3DS escalado. Cuando vi cómo se ve, digo, bueno, en la parte visual, zafamos, podemos estar. Claramente no se va a quedar ahí, va a ser un poquito más. Ahora vamos a ir hablando más entrados cuando entremos a la locura de los rumores de esta semana sobre lo que está pasando con Pokémon. Y lo último, lo último que revela esta lista es si viene el Five Nights at Freddy's para Switch. Hace falta. No sé si hace falta. Aparte parece que es como una especie de paquete completo de todos los juegos. No sé qué están tratando de pensar. Y además, trailer nuevo de Smash Bros. Está bien. Que la veíamos venir esta. Y que revelan que Capitán Toad, Crash Bandicoot y Spyro van a ser personajes jugables del Smash. Tendría sentido. Tendría un montón de sentido. Tendría un montón de sentido. Un saludo a PlayStation Battle Royale. Vamos a constatar en más o menos un mes, ¿no? Sí. Que toda esta lista, es verdad. Que todo este programa, es verdad. Y si a este chabón Lazy Man le pega, hay que empezar a seguirlo. Y sí. Hay que empezar a seguirlo. Así que vamos a estar expectantes las próximas semanas. Porque se va a venir un quilombo. Sí. Se va a venir una ola de desinformación gigante durante las próximas semanas. Y hasta el momento que no sea la E3, que lamentablemente Uli, ya no veo posible que vayamos. Y está lejos. Está muy lejos. Está muy cerca, pero está muy lejos de nuestro alcance. Sí. Cuanto más lejos está, más nos esperanzábamos. Cuanto más cerca está, más perdemos la esperanza también. De verdad. Pero vamos a estar ahí, vamos a estar mirando todo, vamos a estar reportando. Yo lo vivo como un mundial. Es un lindo mundial. Sí, sí. Yo lo vivo como un mundial. Y este lo voy a sentir particularmente más de cerca. Con una consola de Nintendo encima. Muy expectante. Pero ya instalada. Antes teníamos la novedad y teníamos el quilombo y teníamos Mario. Exactamente. Instalada y compromesas cumplidas. Claro. Entonces ahora es pelearla. Ahora es pelearla. Ya estamos en categoría, ¿viste? Llegamos al peso, nos vamos a pelear contra los grandes. Vamos a ir a pelear contra Sony, nos vamos a pelear contra Microsoft y podemos llegar a ganar, Uli. Claro. Está difícil. Ya la anterior la ganábamos. La anterior la ganábamos. Éramos el underdog, ¿entendés? Claro. Ahora vamos a defender el título. Es difícil el paso dos. Vamos a defender el título. Por eso. Exactamente. Así que veremos qué se nos trae esta E3. Entonces, mientras tanto, Uli, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de esto que denominamos El Cerebro de la Bestia. Le doy una de bienvenida a todos ustedes. Yo soy Juan. Yo soy Uli. Ahí está Uli al lado mío. Y disculpen esta intro que se nos fue un poco a la goma, ¿no? 17 minutos. 17 minutos. No, está bastante bien. Hemos tenido intro más largas. Disculpen la tardanza de la salida de este episodio. Y sobre todas las cosas, les quiero dar la bienvenida a todos ustedes a un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia. El Cerebro de la Bestia. El Cerebro de la Bestia. La semana pasada se juntaron con las de estas. Algunas descartamos, otras sumamos, otras son sumamente importantes. Es una orgía de noticias. Sí. Las primeras noticias que vamos a estar hablando hoy son relativas a las novedades que tenemos sobre el sistema online que va a tener la Switch. Porque habíamos escuchado que Nintendo en mayo iba a revelar información del sistema online. Sabemos que el sistema online arranca en septiembre, pero íbamos a tener información concreta. Y llegó esa información concreta. ¿Cómo vivimos, no? Vivimos de teasers, de información, pequeños bocados. Muy chiquito todo. A ver, un paquete de información que tiseas. Para mí tenía que ser un poquito más concreto que esto. No estuvo mal esto. Yo creo que es lo que esperábamos. A mí me pegó un poquito para abajo. Sí, no, fue medio ojo. Aparte es un tema que, si bien es importante, no es erótico. Yo esperaba que sea erótico. Esperaba que explote. Sí, como dirías. Le pongo fe. Netflix, finalmente. Gran palabra. Bueno. Confirmamos un par de cosas. Primero, precios y planes. Los precios los sabíamos. El sistema online de Nintendo se va a empezar a pagar. Que es algo que sabíamos desde el principio, pero que igual duele en el momento que te dicen a partir de ahora pagás. Todos los juegos aclaran que el sistema online está en su periodo de prueba. Y como en Xbox o en Playstation, te hay que pagar por jugar. Va a costar mucho más barato. Va a costar 4 dólares por mes. En total de 20 dólares. 8 dólares cada 3 meses. 20 dólares el año. Contra 60 de Playstation y no sé cuánto de Xbox. Pero nos enteramos de un pack familiar. De 35 dólares, donde hasta 8 personas familiares o no. Puede ser como en distintas Switches. Pueden estar en distintas Switches. Ah, ok. Perfecto. Nintendo ya confirmó que no hace falta que sea tan familiar. Y el sistema ya está en vivo en la página en este momento. O sea que entre nosotros tres vamos a comprar un pack familiar de Nintendo online. Podríamos tener un pack familiar. Hay que ver cómo va a funcionar. Yo creo que va a tener un sistema similar al de Apple. Donde el pack familiar entero usan todos la misma tarjeta de crédito. Ok. Y ahí es donde no sé si podemos ser familia o sí. ¿Por qué? ¿Tiene que tener nuestro apellido? No, no, no. Sino porque le tenemos que pedir todos permisos a Rippy para comprar un juego. Ah. O sea que no podés hacer operaciones. ¿Me explico? Ah, eso es una cagada. Por ahí podés, pero igual es la tarjeta de otro. Sí. No, no, no. Pero no podés hacer operaciones fuera de esa tarjeta de crédito. Porque ya está pagando el sistema online. O sea, si yo quiero comprar un juego. Eso es lo que pasa en Apple. No sabemos si pasa acá. Si no pasa esto, bienvenido a la familia. Sí. Va a estar buenísimo. Sí. Porque nos ahorramos unos pesos. Y pensá que... Ya si son dos, te estás ahorrando. Claro. Pensá que es una práctica re común para servicios como Netflix o Spotify. Por eso. Juntás un par de amigos, se pagan un pack familiar. Y por menos guita, por ahí tenés tres, cuatro usuarios. Claro. Que pueden estar streameando música o pelis por todos lados. Y no se cuento a dispositivos. Entonces... Esa es la idea. Porque Nintendo, sobre todo lo que Nintendo quiere es que haya más de una Switch por casa. Ok, está bien. Eso es lo que están esperando. Eso es lo que hace poco revelaron. Va a ser el Killer 3DS. Está bien. La 3DS sigue ahí porque es más barato comprar dos. Y porque los padres pueden tener dos hijos con dos 3DS. Está bien. Padres de Nordelta. Claro. Pero no con dos Switch todavía. Entonces eso va a ser. Cuando puedan poner... En nuestro país en este momento una Switch en oferta más o menos está 13.000 pesos. En las grandes marcas distribuidoras. Por eso. No es para tener dos. No, por ahora no. A menos que vivas en Nordelta y tengas dos autos. Por eso. Pero bueno. Arrancamos con los precios. Esos son los precios. Medio que lo sabíamos. Nada muy loco. Ahora los free games. Porque teníamos... Nos van a dar juegos. Nos tiene que dar algo por esto. Porque si no te pones mal y todo. Lo que esperamos que sea Virtual Console no se va a llamar Virtual Console. Se va a llamar Nintendo Classic Games. Y se va a estar comprometido por 20 juegos de NES. 20 juegos de Family. Esto es lo que confirma un poco la lista de rumores que hablábamos hace 5 minutos atrás. Juegos de Family. En un principio cuando anunciaron la Switch. Cuando dijeron que el sistema online se iba a cobrar. Nos dijeron que íbamos a tener títulos jugables de NES y Super NES. En este momento no se dijo nada. Solamente sabemos que vamos a hacer 20 juegos de NES. De los cuales nos dieron los nombres de 10. Entonces vos vas a poder jugar Balloon Fight. Ok. Yo puedo jugar en mi celular. Gratis. Lo vas a poder jugar. En este momento. Lo vas a poder jugar de manera legal en tu Nintendo Switch. Doctor Mario. Si no te compraste el Puyo Puyo Tetris. No está mal. Super Mario Bros. 3. Tal vez es el mejor juego del mundo. El mejor juego del mundo probablemente. Donkey Kong. El original. El primero. La versión arcade. Pero es portiada en NES. Ok. Bien. Ice Climber. Ok. Con Rippendia. Ojo eh. Ojo. Ojo. Yo te vaticino esta. A ver. 2018 cierra el año con novedad de Ice Climber. Ojo. Ojo. Anótala. ¿Cómo era la sección? La sección te lo redijimos. Te lo redijimos. La anoto acá abajo. Sí. Anotado. The Legend of Zelda. El original. El original. Sí. El título terminaste Breath of the Wild. Te quedaste manija. Viste un video de Mark Brown. Decís. Lo juego. Lo juego. Puedo. Y está bien. Mario Bros. El clásico. Soccer. No me acuerdo mucho. Super Mario Bros. Modo. Juego. Hermoso juego. Tenis. Hermoso juego. Correcto. Lo amo. Bueno. Todos estos juegos van a tener modalidad online. Vamos a poder jugar tenis vos desde tu casa y yo desde la mía. Espectacular. Ya está. Me lo revivieron, boludo. Ahí levanta. Me agarraron de las pelotas. Me agarraron de las pelotas. Y en juegos como Zelda. Si agregan el baseball de NES. Bueno, acá. Eso es lo que falta. Si agregan el baseball y nos podemos jugar online, me vuelvo loco. Mejor soundtrack del mundo. Me vuelvo loco. Es eso. Los juegos se van a ir agregando con el tiempo. En un regular basis. De a poquito. La esperanza es que acá empiecen a aparecer juegos de Super Nintendo. Claro. O sea, básicamente lo que hicieron es eliminaron el concepto de Virtual Console. Pero de alguna manera espiritualmente existe. Y de una manera impensada también que es con soporte online. Bueno, en juegos como Zelda, por ejemplo. ¿Qué hago con Zelda? Bueno, podemos compartir la pantalla y pasarnos el control. Online. O sea, yo estoy jugando en mi casa. Sí. Vos estás jugando en la tuya. Sí, pero estamos jugando juntos. Estamos jugando y digo, Uli, ¿seguí vos? ¿Te puedo decir? ¿Pasá este jefe vos? Sí. Uli, me estoy cagando. Voy a ir al baño. ¿Seguí vos? Nos vamos pasando el control como si jugaras con un amigo en tu casa. Ok, muy bueno. Mientras hablamos con chat de voz por la aplicación espantosa. Ah, no. Pongan Discord. Todo esto mientras hablamos a través de la aplicación. Sí. La esperanza es que acá empiecen a aparecer. Primero béisbol. Sí, por favor. Tiene que estar entre los 10 que faltan. Sí. No puede ser de otra manera. Y después juego de Super Nintendo. De golpe te aparece un Yoshi Island. ¿No? Sí. Totalmente. Empieza a crecer. Uy, este mes está F-0. Wow. Un Final Fight de Super Nintendo. Empieza a crecer y me vuelvo loco. Kotaku se acercó a Nintendo y les preguntó. Tipo, chicos, no hablaron. Acababan de presentar online. No dijeron nada de Virtual Console. ¿Qué onda? ¿Hay Virtual Console o no? Directo. Nintendo dijo que en este momento no hay planes de traer juegos clásicos bajo el nombre de Virtual Console como se hizo con otros sistemas de Switch. Con otros sistemas de Nintendo. A lo que yo tengo la Wii U de Rippy acá. Y dije, la Wii U tenía Virtual Console. ¿Cómo es el Virtual Console? ¿Qué es este Virtual Console que estamos pidiendo desde que empezó? Y me asomé a ver cómo es el Virtual Console. ¿Qué tan bueno? Es un emulador. No solo es un emulador. Es dentro del Store. Tenés juegos. Que valen 5 dólares. Entonces, ponéle vos querés jugar al Dr. Mario. 5 dólares. Querés jugar al Mario. 5 dólares más. Querés jugar al Donkey Kong. 5 dólares. Ya tenés 15 dólares. Sí. Te pagas en online. Sí. Es verdad que esos juegos los compras y te quedan para siempre. Y es verdad que podríamos tener las dos cosas. Porque hay gente que le preocupa la idea de que por ahí el mes que viene Nintendo decide sacar el Balloon Fight. El tenis y rompo todo. Ponéle que sacan el tenis el mes pasado. ¿Qué haces? No podés jugar al tenis. Tenés que jugar Mario Tennis Aces. Que va a estar más bueno que Lost. Que va a estar más bueno que tenis. Pero bueno. Pero esa es la preocupación. No la de poder comprar los juegos y quedártelos. Claro. A ver. Gris. Es un gris legal eso también. Porque cuando vos lo estás comprando 5 dólares en un store digital. Estás comprando la licencia. Por eso. Estás comprando el juego. Por eso. Así que para el caso es un poquito lo mismo. Lo único que ellos tienen mayor libertad es para sacártelo. Por eso. Más fácilmente. Yo lo que vi en el Virtual Console no me volvió loco. Ahora. Si vas a los títulos más vendidos de Wii U en este momento en el store. Son todos de Virtual Console. Mirá vos. Entonces la gente juega eso. Es lo que quiere. La gente se quiere comprar el Mario 64. No importa cuántas veces lo tenga. Y bueno. Veremos. Veremos hacia dónde empieza a escalar esto. Yo creo que en definitiva lo que quieren armar con esto es una biblioteca grande online. Por eso. Eventualmente vas a decir Nintendo. Y tenés Nintendo. Quitando. Justamente. Quitando el marco de este Virtual Console. Que lo único que servía en ese momento era para darle un contexto. Claro. A algo que estaba pasando que era. Vas a poder acceder a juegos viejos. Una librería de juegos viejos. Lo que Nintendo para mí ahora está tratando de hacer. Es justamente consolidar a Nintendo Servicio Online. Como Netflix. De cual estamos hablando. Netflix existe en este momento. O el concepto de Netflix sigue existiendo. Porque si te van a ofrecer esta librería de juegos. Que aparte se van a permitir que incorporen nuevas tecnologías. Como jugar cooperativo online. Bueno. Eso es lo que dice Nintendo. Hay muchas formas de jugar ahora juegos clásicos en Nintendo. Principalmente a través de lo que hicieron otros publishers. Que es presentar o los juegos directamente en el store. Como está haciendo NeoGeo. No se calman. O colecciones. ¿No? Como hizo Namco. Como están los Mega Man Collection en este momento. O a través del sistema online. Donde no es lo mismo que Virtual Console. Porque vas a tener mejoras como juego online. Y chat de voz a través de la aplicación Nintendo. La diferencia con. Ponga los juegos de Namco. O los de NeoGeo. Es que no son licencias de Nintendo. Claro. Entonces yo supongo que todo lo que sea licenciado de Nintendo. Va a poder estar dentro de esta librería digital. A la cual vas a acceder con una suscripción. Porque me parece. Que la lógica indica. Que Nintendo está apostando a los juegos como servicio. ¿Entendés? Lo que parece. ¿Y qué tienen ellos? Tienen algo que ningún otro publisher tiene. Que es historia de los videojuegos dentro de sus catálogos. ¿Entendés? Son contados los publishers que tienen títulos tan grandes como Super Mario 3 y Super Mario World. ¿Entendés? Sí, sí. No es menor. No es. Uy, tenés este juego que es muy bueno. Sino que tenés un pedazo de historia. Porque Ubisoft puede hacer su propio sistema de juegos como servicios. Pero tenés Assassin's Creed. Y tenés un par de Far Cry. Y tenés un par de... Tienes un pedacito. Un recorte muy específico. Y reciente. Dentro de toda la historia. Digo. Nintendo está jugando en otra liga con esto. Por eso. Entonces parece interesante. Hay que ver cómo crece. Si es solo... Puedes jugar juegos de NES. Es medio paja. Si lo pensás así directo. Porque te bajás un pack de mil. Fácilmente. ¿Cuál sería la mejor movida? ¿Sería empezar con NES? ¿Pasan a Super Nintendo? ¿Game Boy? ¿Game Boy Advance? Me encantarían portátiles. Me encantaría Game Boy Advance. Me gustaría que tiren un Nintendo 64 medio antes. Cosa de marcar la cancha. Y que no estemos esperando GameCube mil millones de años. ¿Entendés? Sino que... No es que vayamos cronológicamente. Super Nintendo. Uy, parece que este me llega. No. Sino que empiecen a pimponear. Un... Un... Yo creo que lo van a hacer. Si lo hacen, lo hacen con mucha mesura. Todo esto. Para no canibalizar su propio producto de las minis. La mini NES. La mini SNES. La mini Nintendo 64. Eso va a pasar también. Entonces, van a hacerlo a cuenta gotas. Todo esto. Pero puede ser interesante. La idea es que crezca. Es raro que no nombren nada que no sean NES. Cuando en un principio dijeron Super Nintendo. Ahora se quedan guardados ahí. No sé si... No sé. Pero después tenemos una cosa más. Que es algo recontraesperado. Sí. Muy necesitado. Sí. Que es vos estás andando en Bondi con tu Switch. Y el Bondi choca y explota. Y explota tu Switch. Pero vos te salvás. Pero perdés todas tus horas de Zelda. No hay forma en este momento legal de sacar tus partidas de la Switch. Y guardarlas en otro lado. PlayStation te ofrece guardarlas en un pendrive. Y pagando PlayStation Plus te ofrece subirlas a la nube. Nintendo dentro de este sistema online te va a permitir Cloud Backup. Que es subir tus partidas a la nube. Está bueno. Es una protección. A alguna gente le da paja de que están agarrando tus saves de rehén. Mucha gente lo sintió como... Me estás agarrando los saves y... Ah, entonces si lo quiero salvar la única forma es que te pague. Bueno. Es lo que está pasando. Para mí ya a esta altura del partido siglo XXI de 2018. No podía no haber. Es básico. Sí. Es básico. Sí. Digo, si yo puedo conectarme de una cuenta Steam a la otra. Y mi juego se carga o no. Viste como en una computadora. Que sea la tuya, Julio o la mía. Es como no puede no pasar en todos los sistemas de videojuegos. Y mucho menos en un sistema portátil. Claro. Que tiene muchísimas chances de perderse o romperse o cerrado. Es como obvio. Sí. Qué loco que sigamos pensando los saves como un objeto recontravalioso. Sí. Cuando debería estar normalizado como mis saves están en todos lados. Sí. Mis saves como... Qué importa si pierdo esta partida o pierdo esta consola o pierdo este periférico o pierdo otra cosa. Es como tu mail. Debería pensarlo de esa manera. Es como tu... Está en el Google Drive. Claro. Directamente tu partida. Nos acercamos muy muy despacito. Qué loco. Nintendo. Qué retrasado que están algunas cosas todavía. Pero bueno. Estamos llegando. Estamos llegando ahí de a poco. Las noticias son esas y ofertas. ¿No? Después siendo miembro de esto algo que también ya sabíamos. Entonces muchas cosas ya sabíamos. Entonces no es el evento del año. No. Este anuncio. Y esa es la parte triste. Es que yo esperaba que rompa todo. Y lo único que aparecieron son... Bueno. Los juegos van a ser estos. El Cloud Save que era el que ustedes querían. Va a ser este. Después vamos a aclarar cómo va a funcionar. Lo que sí nos adelantan es que... Los juegos van a tener que... Soportarlo. Con lo cual no todos los juegos van a tener Cloud Save. Va a depender de cada juego. Eso es un garrón. No sabes. Eso es un garrón paja. Sí. Vas a tener que chequear. Bueno. Habrá que ver cómo se incorpora la tecnología. ¿No? Me imagino que para los third parties van a ser... Este... Un poco más difícil que para los juegos ya desarrollados. Me imagino que va a ser como grabar video. En este momento hay un momento... Para mí cada vez que juego un juego nuevo de Switch. Hay un momento que es... Lo que acaba de pasar está buenísimo. Voy a grabar un video y después pienso. Este juego podrá... Tendrá la función grabar video. Y no está en todos los juegos. No está. En escena de Black Chronicles 2 no está. Por ejemplo. Entonces no está en todos. Sabemos que Rocket League lo agregó hace poquito. Entonces es algo que se agrega. Es algo que el publisher tiene que elaborar. Y por ahí un indie no tiene tanto tiempo ganas. Puede ser. Una lástima que estos anuncios no hayan hecho tanto ruido. No lo hayan roto. Como que lo rompan. Nada es malo de esto, ¿no? Pero es tibio. Es como dije al principio. Es poco erótico. Es poco erótico. No la rompió. No la rompió. Pero ¿sabes qué le está rompiendo en este momento, Uli? ¿Qué le está rompiendo? El Donkey Kong Country Tropical Freeze. A ver, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Básicamente es el Dark Souls de los Donkey Kong Country, ¿no? Sí. Le está rompiendo. Yo estoy jugando hace más o menos una semana. Claro. No sé cómo estarás jugando vos. Lo empecé a jugar exactamente en el momento... Mientras teníamos problemas técnicos en el programa pasado. Sí. Empecé a jugar un poquito. Ok. ¿Estás jugando la versión de Wii U? Sí. Yo estoy jugando la versión de Switch. Sí. ¿Vos estás jugando sin la versión Funky Mode? Yo no tengo el Funky Mode. Es muy fácil con Funky Mode. Y estoy jugando la versión original. Está bien. ¿Habré avanzado? No sé, diré por el tercer mundo. Una cosa por el estilo. Me morí muchas veces en el tercer mundo. Me perdí cinco vidas al hilo. Por suerte tengo como 47 en este momento. Entonces no le estoy sufriendo tanto. Pero en un momento me dio vergüenza ajena y tuve que cerrarlo ahí. Y no lo volví a tocar hasta ahora. Es un juego que se pone complicado. O sea, la curva de dificultad va creciendo. ¿No? Sí. Pero es tan satisfactorio, Uli. Sí. Es tan satisfactorio. Y parece que la gente se dio cuenta de eso. Porque durante la semana pasada rompió todos los récords. Todos los récords. En medio del lanzamiento de Labo. En medio del lanzamiento de God of War. En Londres la gente se está volviendo loca. Por Donkey Kong Country y Tropical Freeze. Está segundo en los UK charts. Le podemos decir así como si fuéramos en la radio. De compras. ¿Entendés? La gente compró un montón de God of War. Y enseguida compró un montón de Donkey Kong Country y Tropical Freeze. Ahí está. O sea, que se está volviendo loca. Por debajo de eso está Falkrai. Está los Fifas. Quinto Super Mario. El Mario Kart 8 Deluxe. Si no lo bajan nunca. No lo van a bajar jamás, boludo. No lo van a bajar muy más. Pero parece que la fiebre de Donkey Kong Country y Tropical Freeze. Se esparció por todos lados. Incluso después de haber sido una reversión de un juego de Wii U hace un par de años. Claro. Así que evidentemente había una necesidad. Había un huequito. Un nicho. El cual estaba expectante de lo que pasara con Donkey Kong. Pero en Japón, la tierra donde está Rippy ahora, incluso vendió más que la versión de Wii U. Uli. O sea, a ver. Vendió 35.717 unidades en el lanzamiento para la generación de Wii U. Sí. ¿No? Adivina cuánto se hizo acá en la primera semana. ¿Cuánto vendió? ¿35? 35. No, hace falta que lo adivines, Uli. A ver. 88.421 unidades en Japón la semana de lanzamiento. Espectacular. O sea que, todos los que decían, está haciendo juego de vuelta, es un port y todo eso, evidentemente se está perdiendo una parte de la historia que la Wii U no la compró a nadie. Claro, es un poque. Nadie jugó este juego. Es un plataformero triple A, grosso, que hay chances que tal vez no haya hasta ni recuperado la plata de lo que costó. Totalmente. Por ahí le está empezando a hacer ahora la plata. Y la verdad que es una lástima porque es un juegazo realmente. Es un juegazo. Los encargados de justamente este port y este nuevo relanzamiento son los pibes de Retro Studios, obviamente, que se encargaron ellos mismos de portear. Viste que por lo general estamos viviendo que el Doom lo portió otro estudio, ID Software, que como llamaban, tiene un nombre como Panic Button, ¿no? Sí. Gran nombre para un estudio. Y los pibes de Retro Studios, después de todo el bardo que tuvieron con este Donkey Kong, que fue la verdad que lo parieron bastante y que no le fue relativamente bien en ventas en la generación anterior, acá se ve que le pusieron las pilas, lo sacaron y les está yendo bien. Nos alegramos un poco por ellos. Sí. Un estudio sufrido. Flaurante. Sí, sí. Toda la historia de Rer atrás, ahora Retro. Es como... Me alegro mucho que les esté yendo bien. Y me alegro mucho que les esté yendo bien este juego particularmente. Sí. Sin embargo, eso fue la semana pasada, Uri. ¿Qué está pasando esta semana? Esta semana, como diría Alexander Canigia, Donkey Kong Country y Tropical Freeze sigue on the top. Es. Escuchame una cosa, la sigue rompiendo. Software Sales está primero, en Japón incluso, metió en esta semana 25.886 copias más, boludo. O sea, la está rompiendo toda. Y realmente es válido que esto suceda. O sea, si vos en este momento, joven, escucha el cerebro de la bestia, estás dudando de si el Tropical Freeze es un buen juego o no, que es un juego anterior de Wii U que estás viendo, si lo puedes celular o no, hacete el favor y regalate este juego, porque la vas a pasar bomba. Yo estuve jugándolo la semana pasada en un streaming. Sí. Estuve jugando, creo, los primeros niveles. Y no pudo quedar lo bien que la pasé. ¿Lo había jugado un poquito? ¿Nada? Había jugado un poco, había probado los modos para ver cómo se manejaba todo, para testear también la transmisión. Y me encontré con un juego que tenía, con una sensación que tenía abandonada hace muchos años, que era la magia esta intrínseca, muy particular de Donkey Kong, que es no solo el nivel de control, sino esta locura que te da de coleccionar todo, que pasa un poco en Mario Odyssey, pero acá en Donkey Kong pasa aún más, porque hay más cosas, hay más boludeces, que estás desde el primer Donkey Kong Country, que tenías que agarrar la avestruz y formar el Kong y agarrar las moneditas. Y era como, me volví a reencontrar un poco con eso, pero me volví a reencontrar con un imaginario bastante lindo, pero aún mejor diseño de niveles. La locura de este juego es el diseño de niveles y la inteligencia que tiene detrás del diseño de niveles. Entonces si vos sos un fan de niveles que te van desafiando y que te ayudan, porque te van de la mano en un momento, te dan un aprendizaje, es muy claro, y una simpleza de ejecución, jugaste Donkey Kong Country porque la vas a pasar bomba. Es un juego que sube la curva de dificultad bastante rápido, como te plantea, es como un juego que arranca, y de golpe se complica. No digo que es en picada, pero digo que no tarda tiempo en empezar. No. No te boludea durante un mundo entero. No, de hecho ya creo que pasás dos niveles del primer mundo y ya te empiezas a tirar con de todo. Con la artillería un poco más pesada, y ya para cuando llegas al tercero estás medio a las puteadas, porque obviamente es el Dark Souls de Donkey Kong Country. Pero nunca te sentís engañado, nunca te sentís... Siempre es muy claro qué te pega, cuándo te pega, qué te daña y qué no. Y qué estás haciendo mal. Si el enemigo te pincha para arriba o para el costado, si flota o no, eso es muy claro. Y es eso, deja en evidencia que lo que estás haciendo mal, lo estás haciendo mal vos, no lo estás haciendo mal el juego. Pero algo que tiene, yo vengo de jugar Kirby, que te lo tengo que devolver, muchas gracias por el Kirby. Te tengo que devolver el Doom todavía. Y Kirby me gustó, Kirby es un plataformero 2D, muy fácil, es otra cosa, es otro tipo de juego. Pero entonces mientras estás jugando Donkey Kong digo, ah claro, Mario es el estándar de las plataformas. Nadie lo hace mejor que Mario. Plataforma 2D, Mario, ya está, corta. Ahora Kirby es la versión fácil, es la versión amigable, es la versión que puede jugar con otras mecánicas y con otras cosas. Donkey Kong es para hardcore players. Es así, tiene un peso y una velocidad muy particulares. Muy particulares, es muy preciso, es sorprendentemente 2D para un juego 3D, eso me sorprendió bastante. 2.5D nos gusta decirlo los que jugamos Castlevania. Claro, porque es un juego que funciona en 3D, pero que las mecánicas son todas 2D, muy pulidas. Muy pulidas. Me imagino mucha gente que diría, esto no se puede hacer. Exactamente, y cuando hace uso de su motor 3D, lo hace para justamente momentos cinemáticos, momentos de impacto que funcionan muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando te encontrás en los momentos de niveles de carritos, donde adquirís mucha velocidad y todo eso. El vértigo. El vértigo y la espectacularidad se dan porque el motor está funcionando para que eso se destaque. Y está muy bien, man. Es como, entendieron perfectamente qué es lo que define un Donkey Kong y con qué mesura hay que trabajarlo. Cualquier otro estudio, hace un par de años atrás, hubiera intentado hacer un open world de Donkey Kong Country. Por eso, hubiera pasado. Hubiera pasado. El juego está muy bien, está muy prolijo, me viene encantando, es muy difícil. Es de esos juegos que te hacen doler un poco el pulgar, porque le vas a dar al D-pad fuerte y vas a estar... Tiene movimientos difíciles, tiene... Creo que el correr y saltar, vos tenés un roll. Si haces roll jump y saltás, llegás muy muy lejos. Es de los movimientos más satisfactorios que... Es re satisfactorio y hay una chance de roll muy grande. Sí, sí, sí. Entonces, cuando vos estás haciendo uno de esos, sabés a lo que te estás arriesgando. Sí, porque además los niveles, salvo algún colectable loco, no te piden que hagas eso. Es un movimiento que si lo hiciste va tuya. Es porque vos te querías saltear un pedazo del nivel. Y estas cosas a coleccionar que tenés son opcionales. No tenés necesidad de coleccionarlo para terminar el nivel. No, tenés dos tipos. Tenés las letras de Kong, que en general están atadas a una dificultad más plataformera. Que es, esta letra está acá nomás, vos llegás y la ves. Probablemente en la primer jugada de un nivel vas a ver todas. Pero te va a costar agarrarla. Claro. Entonces tenés esas que premian la habilidad. Después tenés las piezas de rompecabezas que están escondidas. Y premian la exploración. Entonces está todo planteado desde los niveles y es hermoso. Es hermoso, es realmente hermoso. ¿Sabés lo que es hermoso, Uli, también? ¿Qué cosa? Parece que vuelve a la venta la NES Classic. Ahí está, porque puteamos. Sí, la gente se lo perdió, ¿no? Mucha gente se lo piteó. Reggie dijo, mira, tengo 50 unidades. 40 son para mis amigos, las 10 las pongo en venta. Claro, nos enojamos con Nintendo muchísimo. Hubieran avisado antes que iban a vender solamente 15. Nunca paró de estar en... Nunca llegó a haber un stock cómodo de Nintendo Classic. Siempre estuvo en búsqueda. Y Nintendo nos avisó que el 29 de junio, ahora dentro de poquito, va a haber de vuelta stock en Norteamérica y en Europa. Por lo menos lo confirmaron directamente. Hermoso. Está bueno. Sí. Otra vez no sabemos si este es el último stock de la vida o si cada tanto van a volver. No sabemos si va a haber pocas. Sabemos que con la Super Nintendo Classic mejoraron el stock. Ellos dijeron que iba a ser un poco más fácil de conseguir y la verdad que fue más fácil. No se prendieron, fue locales enteros con tal de conseguirla. Entonces, por ahí con esta están haciendo todo un poquito mejor. Yo no tengo tantas ganas en este momento de tener una. Yo no tengo la necesidad de todavía adquirir una de esas. A mí me falta como un puerto HMI Max para tener una. Bueno, pero están cada vez más baratos los Splitter HMI. Por eso. Podría pasar. Podría ser una oportunidad. Pero, ¿sabes qué pasa, Uli? No te están pegando a vos en el lugar correcto. Ahí está. No te están pegando. Porque así como volvió a la venta la mini NES en Japón, el 7 de julio va a salir una edición especial de la mini Famicom. ¿No? Que es esta versión, obviamente, de la mini NES. Pero en Japón, que si no recuerdan, es el Famicom es el Family Game. Claro, ese es el lindo. Eso es el lindo. El rojito y blanco con los controles doraditos. Es el que nos gusta a nosotros, a los pibes de barrio. ¿No? No como el cheto de Avellaneda de Risa, que a él le gusta la videocasetera gris. Horrible. 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 Esta edición especial, Uli, que sale el 7 de julio, es una edición especial grandeada por Yonen Jump. Yonen Jump es ese compendio, antología de historietas semanal que sale en Japón. Que es como si alguna vez viste una. Es una especie de guía telefónica gigante llena de historietas. Es hermosa y gigante. Es gigante. Y los chabones, ¿sabes lo que hacen con eso? La leen y la tiran a la basura como si fuera un diario. Porque está hecho con papel así como barato de diario. Y cuando la ves, la gente que va a Japón y se la trae porque es como un objeto re lindo, allá la desechan. Claro. Y ahí salió Dragon Ball, los supercampeones, One Piece, todos esos que son famosos. Yonen famosos, que son estas historias de héroes juveniles. Entonces, esta edición especial es dorada. Cualquier cosa dorada es mejor. Es dorada. Es como la cosa más merza, grasa que quiero en mi vida. ¿Entendés? Esta edición especial viene incluida con un montón de juegos basados obviamente en historietas. Y el listado es hermoso. Hay muchos que probablemente, muchos de ustedes no hayan oído. Hay unos que yo incluso no he oído. Y mirá que yo soy un estúpido enfermo de juegos en japonés que no entiendo y no me gustan. Y no voy a jugar, pero lo sé porque son lindos nada más. Tag Team Match Muscle. Muscle es una saga. Es la saga de Kinikuman. Una cosa así que es como una especie de historieta, cómic, anime de lucha libre. Donde hay un chabón que se llama Kinikuman, una cosa por el estilo. Que es como un luchador recontragroso. Y hay varias generaciones de este chabón. Después en Kinikuman Nijo y cosas por el estilo. Hay un montón de juegos incluso basados en Kinikuman. ¿Están buenos? No. Dragon Quest, la famosa saga de RPG. El juego de NES, de Family, del puño de la estrella del norte. Un juego de Dragon Ball, más juegos de Kinikuman. Un juego de Sensei, los Captain Tsubasa, los dos. El uno y el Super Striker. Hermoso. Un juego llamado Famicom Jump Hero Red Suden. Que era también un juego antológico con personajes de la Shonen Jump. Más juegos de Sensei, más juegos del puño de la estrella del norte. Magical Talutokun Fantasy World. No tengo ni idea que es ese juego. Tenkachi no Kawaru, Destiny of an Emperor. Tampoco tengo ni idea que es eso. Saigake Otokuku Chunpipi Ichigouksei. Lo queremos. No inventé ese nombre, no tengo ni idea que es. Pero es una serie, obviamente, todo basado en mangas. Sí. Hermoso. Hermoso. Muy lindo. Muy lindo. En teoría va a salir 7.980 yenes. Algo comparable como 72 dólares en este momento. Y será porque se van a cumplir 50 años de la Shonen Jump. ¿No? O eso es lo que está diciendo este artículo en este momento. Así que para conmemorar este momento y esta alianza juntos entre Nintendo y la Shonen Jump. Todo este legado de juegos que hay en su repertorio. Van a sacar esta edición especial horrible. Pero la amo. No, es lindo, es lindo. Uno no decide con quién se enamora. ¿Viste, Uli? ¿Cómo es esto? Es una cosa terrible. Te toca una fibra especial. A mí me toca una fibra muy especial. Primero porque es una family dorada. Claro. Y después hay un montón de juegos que a mí realmente me llaman la atención. Y un montón que tal vez no hubiera jugado nunca y deben ser interesantes. Y deben ser realmente interesantes, pero no lo voy a poder jugar tampoco porque está todo en japonés, Uli. Y es muy difícil. Es muy difícil. Además yo creo que a lo largo del tiempo perdí la voluntad de jugar un juego en japonés. Sí, sí. Sí, creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Es como la etapa asombra ya la pasamos. Claro. Sin embargo, sin embargo, Nintendo nos da un ayudín. A ver. Tanto a vos como a mí como a toda nuestra audiencia en este momento porque está empezando a tomar decisiones de localizar juegos que estaban directamente en Japón y traerlos a Occidente. Parte, parte de este nuevo legado que está tratando de surcar es la saga Monster Hunter, Uli. Una saga emblemática para muchos. Yo tuve varios acercamientos. Más que nada la generación de la PCP. Claro. Yo he jugado una en PC. He jugado algunos de versión de 3DS. ¿No? También. Y las recientes noticias afirman que Monster Hunter XX, que salió para Nintendo 3DS, era un juego exclusivo de Japón. Sí. Me van a saber corregir si estoy incorrecto después en los comentarios para decir, Juan, no sabes nada de Monster Hunter. Se dice Double Cross, Juan. Se dice Double Cross también, pero yo le digo XX, porque está a una X de ser pornografía. ¿No? Y la van a traer justamente porteado para la Switch como Monster Hunter Generations Ultimate. A ver, el juego estaba en Switch. El juego estaba en Switch, el XX en Japón. Sí, solo en Japón. Tristísimo. Y lo van a traer, lo van a localizar finalmente y vamos a poder jugarlo tanto Uli como yo, porque nos vamos a clavar de gorra y vamos a salir a matar monstruos juntos, Uli. Sabelo. Sabelo. A ver, ¿qué esperamos de estos Monster Hunters? Yo la verdad que Monster Hunters, mi experiencia personal siempre fue de single player. Nunca tuve la oportunidad de jugarlo multiplayer y me gustaría, Uli, que podamos compartir esta experiencia juntos. Dicen que es hermoso. Dicen que es muy lindo. Convencamos que también en este momento está el Monster Hunter World. Por eso. Es un anuncio confuso a la altura de un Monster Hunter World que yo tengo bastantes ganas de jugar. Está para PC, está para PlayStation 4. Es un juego que podés acceder si tenés una consola de última generación. Sí. Una PC con Steam. Claro. Nada más. Pero esto justamente va directamente a nuestros Intendeses Nintenderos. ¿Nintendeses Nintenderos? ¿Te gusta? Me gustan Intendeses. ¿Nintendeses Nintenderas? Porque nos va a permitir a nosotros muy fácilmente juntarnos en un café y poder jugar a esto. Qué lindo. Juntarme, venir acá a tu casa y seguir jugándolo. Y lo que más me interesa de todo esto es que yo he jugado el God Eater, he jugado los Monster Hunter, he jugado un montón de juegos similares solo. Y solo es muy aburrido porque directamente es matar un montón de bichos, llenate de cosas, generar más nuevas, generar tener nueva ropita y andar a matar bichos más grandes. Imagino que si eso lo podemos compartir va a ser más divertido. Claro. Puede llegar a estar bueno, hay que ver con qué precio termina saliendo. ¿Cuánto pagarías por este Monster Hunter? 40 dólares pagos seguro. 40 dólares pagadas. Y 50 si me apuran un poco. También. Aparentemente va a salir, o sea la fecha de lanzamiento va a ser en agosto. Está bien, tenemos tiempo. Es una buena fecha también, no sé si hay algún tipo de agujero en agosto que podamos cubrir con este Monster Hunter. Pensá que en julio sale Mario Aices. Sí. En junio todavía no sé qué sale. La verdad. Pero en agosto es una buena fecha para meter un Monster Hunter furioso. Yo le tengo ganas. Me hablaron de este Monster Hunter como un Monster Hunter que no es ideal para empezar. No tengo ni idea. Parecería ser un Monster Hunter que es como un Monster Hunter Collection. Acá es donde digo cualquier cosa. Sí, está bien. La gente te va a corregir. Claro. Por favor, corríjame porque es algo de lo que no sé nada. Pero que es un Monster Hunter que es como el Ultimate. Que trae monstruos de otros lados. Y se llama puntualmente Generations Ultimate. Se llama Generations Ultimate. Entonces no estoy inventando nada. Es un deluxe. Si querés digo. Es un Monster Hunter que si sos fan de Monster Hunter decís uy qué bueno. Si decís uy entro en esta saga te encontrás que no tiene historia. No, no tiene historia. Y que además es súper hardcore. Claro, eso digo. El Monster Hunter World está ayornado para occidente. Y es como un poco más mirada. Tiene mejores gráficos. Te vamos a contar un poco. Te llevamos un poquito de la mano. A que te cagan a palos. Probablemente. Te cagan a palos en todos los Monster Hunters igual. Así que anda acostumbrándote. Me gusta igual. Lo estoy esperando mucho. Tenía ganas de jugarlo desde que estaba en japonés. No lo iba a jugar en japonés. Pues no estoy para tanto. Esto es un rumor básicamente que se confirma. Claro. Porque hace rato estábamos dando vuelta con la idea de que llegue un Monster Hunter para Switch. Traeme un Monster Hunter. Traeme un Monster Hunter. Todo lo digo. Finalmente llegó. Pero tenemos una serie de rumores muy pero muy locos. Muy poco creíbles. Y que vamos a estar tomando con muchas pinzas también en este momento. Pero uno de ellos es que Nintendo registra una lista local de patentes. Y son una bocha. Son una bocha. Nintendo se acercó junto con rumores de que hay un montón de rumores. Porque estamos con E3. Está todo prendido fuego. Y Nintendo se asomó a las oficinas de Japón de no sé dónde. A registrar patentes y tiró una lista de títulos que están hechos para videojuegos hogareños, programas de smartphones y propósitos non-game related. Como merchandising. Y los títulos son Super Smash Bros. Está bien. Sabemos que sale este año. Me parece raro que no tengan este título antes. Pero bueno. Registraron Super Smash Bros. Star Fox. Entonces algo van a hacer con Star Fox. F-Zero. Algo van a hacer con F-Zero. Pikmin. Es algo que pedimos mucho. Yoshi Island. Sácamelo del Netflix. Art Style. No sé qué es Art Style. Mario Paint. Ponele. Flipknot Studio. Esto creo que era una aplicación de 3DS. Ni idea. Creo que era una aplicación de 3DS para hacer animacioncitas. Sin Unpunishment. ¿Es un juego? Sí. Sin Unpunishment. De Legendary Starfy. No sabría. Nintendogs. ¿Decís que vuelve Nintendogs? Probablemente. Si no me equivoco, Sin Unpunishment era un juego de PlayStation 2. Podría ser. Tiene nombre de juego de Play 2. Es un juego medio de culto que en su momento no encontró su audiencia y lo encontró pasados los años. Y no me acuerdo si es como una especie de shooter 3D con una historia hiper ponja. Acá tengo que es un rail shooter. Sí. Pero publicado por Nintendo. Sí. Desarrollado por Nintendo. Ah, mirá. Y que salió en Wii. Nintendo 64. Nintendo 64. Y que player. Que no sé qué es. Y que player. ¿Con qué me estaba confundiendo? No sé. El nombre es de Play 2. Hay que ver qué R&D de Nintendo lo hizo. Porque este juego tiene una historia. Treasure. Claro. Y Research and Development 1. Mezuela de Treasure. Alta empresa de Treasure. Bueno, entonces todos los fans de Sin and Punishment, mirá si se encuentran con que este año Nintendo saca una remera de Sin and Punishment. ¿La remera? Podría pasar. Puede pasar. Está dentro de las posibilidades. Sí, sí, sí. Así como los fans de Nintendogs pueden tener remeras de Nintendogs. Así es. Nintendogs era un juego de 3DS. Donde acariciás a un perro. Hay que rellenar. Es decir, criás perritos. Link Crossbow Training. No, de vuelta. Volvimos. Un pedazo de plástico innecesario en nuestras vidas. No habíamos eliminado ese concepto con Lavo. No, vuelve Nintendo Crossbow Training. Por ahí de cartón. ¿Quién sabe? Por ahí así nos compran. También registraron Wii Fit, Wii Music, Wii Play y Wii Sports. Remeras de todo. No sé qué va a pasar. ¿Para qué necesitan un Wii Sports de vuelta? Y por ahí van a hacer un port de Wii Sports para... Mirá si el Netflix nos trae Wii Sports. Igual Wii Sports es un título para tener. No es un título para comprar. No es para comprar. Es el segundo juego más vendido del mundo, si no me equivoco. Puede ser. El tercero. Pero no comprado porque venía con la consola. Estas son las patentes. Raro. No sé a qué van ellos. Porque cuando empezás a leer las primeras decís Hay juegos atrás de esto. Y después decís ¿Qué hay atrás de esto? No sé qué Nintendo está haciendo. Pero se está cubriendo por lo menos. Lo único malo de todo esto es que el Sin and Punishment no lo va a poder hacer Treasure. Así que... Es una lástima. Es una lástima. Pero bueno, hay noticias ahí. Algo puede pasar. Como mencionaste hace un ratito, ¿no? Que dijiste Che, está el Star Fox dando vuelta. Nos estábamos preguntando hace un par de meses atrás, sabiendo que Retro Studios no iban a ser los encargados de laburar el Metro en Prime 4 y que en teoría solamente estaban armando el port del genial Donkey Kong Country Tropical Freeze. Claro. Dijimos, ¿qué carajo está haciendo Retro? ¿No? Y los rumores empezaron a caer. Y los rumores cayeron bajo un título. Juli. El título es Star Fox Grand Prix. Wow. Y vos decís... What? Erra. What? ¿Qué es Star Fox? Un juego de naves. Es un Star Fox, un juego de naves. ¿Qué es Grand Prix? Un juego... Que es como indica carrera. Es sí o sí una carrera. Claramente. Puede ser una carrera de caballos. No veo un Star Fox carrera de caballos. Pero lo que se empieza a rumorear por todos los rincones del internet al solamente tener este título es que Star Fox se va a mezclar, va a tener una especie de affair con otra gran franquicia nintenderas llamada F-Zero. Y van a sacar un juego de carreras basado en el universo de Star Fox. A ver. ¿Es eso o es una reversión del Diddy Kong Racing? No sé. Yo huelo ahí. Huelo un Diddy Kong Racing. Huelo un F-Zero. A ver. Decimos un F-Zero por una asociación conceptual de alguna manera de que Star Fox está más cercano a una distopía futurística de cuál podría ser F-Zero. Si vas a volar una carrera, pienso en Wipeout. Claro. Y Wipeout es F-Zero. Y Wipeout se parece mucho a los diseños de naves de los Star Fox. Pero recordemos que Retro barra Rare tienen un pedigree en desarrollar juegos de carrera como el Diddy Kong Racing. Ah, son ellos. Son ellos. Claro, estaban detrás de todo el tiempo. Entonces, sabemos que ellos vienen desarrollando, ellos tienen como el aprendizaje de tratar de emular un Mario Kart y salir bien parados al hacerlo, de alguna manera. ¿No? Sí. Entonces, nos podemos empezar a imaginar hacia dónde va a estar apuntando este juego. Obviamente, tómenlo con pinzas. Esto es algo que sale solamente a partir de un titular, de un nombre. Sabemos que estábamos en plena semana antes del E3. Así que van a empezar a aparecer de estos rumores a montón. Así que, tranquis. No nos desgarremos las vestiduras porque van a ser un Star Fox de carreras en vez de hacer una versión del Star Fox de Wii U para Switch. Que podría ser también, ¿eh? Sí, ojo. Podría ser. Raro ese Star Fox. No lo descartemos. O es un proyecto secreto este, Star Fox o F-Zero o Star Fox Grand Prix o como sea, como se llame en un futuro cercano. Pero es otro proyecto cercano y súper secreto, Uli. Ese que tiene Splatoon. Claro. Es muy raro esto. Sí. Pero Splatoon, atrás de la revista del sitio Koro Koro, un sitio japonés, dijo que tenía noticias. De Splatoon 2. Que iban a romper el mundo el 9 de junio. La gran. Días antes del E3. Van a romper el mundo. Romper el mundo. Shock the world. A ver. Tenemos ahí nomás, cerca, en la nueva expansión, ¿no? Claro. Estamos ahí. Estamos por salir en cualquier momento. Estamos por salir en cualquier momento. Entonces, ¿qué anunciás que no es la nueva Splatoon? Que no es la nueva... Expansión. Que no es la nueva expansión. Que no me acuerdo cómo se llama. Me sale Octopath por el proyecto Octopath. Tiene que ver con Octoling. Octolings. Pero no nos podemos llamar. No sabemos, pero... Octo cuántos. Octo algo. Octo algo. Bueno, Nintendo se asomó y negó estos rumores directamente. ¡Ah, no! Dijeron que... No hay ningún rumor. En general nosotros no comentamos en rumores o especulaciones. Sí. Pero podemos confirmar que esto no está pasando. A lo cual la revista volvió a aparecer y reconfirmó los rumores. Dijo, Nintendo está volaseando. Dijo Coro Coro. Claro. Entonces, no sabemos más que algo va a pasar por Splatoon el 9 de junio. ¿Por ahí es un manga de Splatoon? ¿Por ahí es un mundo? Ya hay un manga de Splatoon. Por eso. Por ahí en el manga de Splatoon se muere alguien. Un anime de Splatoon podría ser. Ojo con el anime de Splatoon que te lo reveo. Eso hubo un world tour de música de Splatoon. También te revoía ese recital. No sabemos qué puede ser. Probablemente si es algo tan revelador y tan fuerte, para mí viene de la mano del entretenimiento. Splatoon se quiere consolidar como una franquicia fuerte. Quiere ser una mascota más de Nintendo. Y que no te extrañe que se venga una película de CGI de Splatoon. No sé, mis fichas están de este lado. Puedes no tener que ver con un juego. Sí, sí, sí. Tranquilamente. El imperio multimedia de Splatoon. Claro. De alguna manera. De hecho, este nuevo expansión Octo Thingy, que no sabemos cómo se llamaba. Sí. Este, tiene un basamento, una narrativa muy marcada, que ninguna otra cosa de Splatoon tiene. Y evidentemente quieren consolidar la franquicia con algo de argumento, algo de trama que le faltaba. Sí. Muchísimo. Bueno, sabemos que, claro. La trama la tenías que reconstruir, de alguna manera. Que a mucha gente le gusta eso. A mí particularmente, para mí tiene su encanto. Es lindo. Es interesante. Pero me parece que quieren apostar muchas fichas a que Splatoon crezca. A que Splatoon se consolide como franquicia. Y está bien un poco. Yo diría, no quememos los cartuchos antes de pegar todos los tiros. No sé si es una frase esa, si la acabo de inventar, pero es muy buena. Es linda frase. Es muy buena. Es linda frase, no quemes los cartuchos. No quemes los cartuchos antes de tirar todos los tiros. Me gusta. Escuchame, porque sería un desperdicio de tiros. Sería un desperdicio de tiros. A veces me sorprendo a mi mismo. Pasa esto. A veces pasa. Uli, vamos al plato fuerte de esta bola de humo que tenemos en esta mesa, en este momento. Qué gigante esto. Estamos sirviendo como en especie de canapés. Y ahora llegó la entrada. Claro, después de esto la gente va a comentar si tenemos que prender fuego este programa entero. Sí, probablemente. O si le pegamos a todos. O si esperan a la cartuchera de más adelante. También. Sí. Ojo. Porque si hay una cartuchera, una de las más pedidas. Probablemente. Probablemente. Vamos a ver qué pasa. Pero hay un juego que recontra esperamos todos. Sí. Que hablamos un poquito antes. Sí. Que es el Pokémon para Switch. Un juego del cual vimos apenas en la E3 un chino sentado en una compu laburando. Qué japonés. Qué japonés. Estamos laburando en el Pokémon. Les juro que acabo de abrir un Word y puse Pokémon acá. Pero estamos laburando. Ese pibe no se paró nunca de esa silla. Claro. Desde esa conferencia que no salió. No salió de esa habitación. Nadie lo vio más. No, no, no va a salir a menos que salga el juego primero por abajo de la puerta. Qué bárbaro. Pero bueno. Esta semana aparecieron un montón de rumores. Sí. Una pelota gigante de rumores. Que confirman. Descontroladísimo. Descontrol. Demasiado descontrolado. Pero que confirman directamente que antes del fin de este mes vamos a tener noticias del Pokémon Switch. Antes del E3 encima. Antes del E3. Mentira. 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 No hay chance. Es mentira esto. Cuando empezás a leer los rumores. En Reddit hay un post conocido como The Pepe Silva Report. Que hace un poco una recopilación de estos rumores. Sí. Y te vas dando cuenta que hay mucho que es. Yo tiro un rumor y después una página levanta ese rumor. Y después citamos a esa página como fuente. El famoso efecto bola de nieve. Claro. Donde todos se usan de fuente a sí mismos y en realidad no hay tanto. Pero la prueba A es el blog de Emily Rogers. Emily Rogers bajo el título de Arcade Girl 64. Que hace rato la hemos citado en varios rumores. Y creo que la viene pegando a Emily Rogers. La viene pegando. Hay gente que la odia. Nosotros la queremos. Nosotros queremos a todos nuestros informantes. Pepe Silva se ataja porque Raid es bastante mala onda con las mujeres. Y dice. Tranquilos. Antes de que empiecen a downbotear y a botear para abajo porque escuchan la palabra Emily Rogers. Tranquilos. Dice. Emily Rogers posteó algunas ideas sobre Pokémon. Medio por arriba. Yo fui a leer lo que dice. Algunos dicen. Emily Rogers confirma que va a haber un Pokémon GO. Que se va a llamar Pokémon GO. ¿Va a haber un Pokémon GO? Sí. El nuevo Pokémon se va a llamar Pokémon GO. En realidad lo que dice Emily Rogers cuando vas al blog a leerlo es. Sabemos que Pokémon GO estuvo buenísimo. ¿Qué les gustaría que... ¿Qué les parece que podría mejorar Pokémon en Switch? La existencia de Pokémon GO en telcelulares. ¿Cómo les gustaría que se junten? Entonces no está diciendo se van a juntar. Está abriendo una discusión. Está abriendo una discusión nada más. Pero después dice. Yo sé que el nombre que va a tener este nuevo Pokémon va a dar que hablar. Está medio genérico todo. Pero dice eso. ¿Y qué más dice? Nada. Aquí el nombre va a ser raro. Habla de que Pokémon GO es una serie importante. Habla del mes en el que salió. Y dice para mí, para fines de este mes vamos a tener noticias. Pero no es nada claro. Claro. Internet se prendió fuego. Internet se prendió fuego. Automáticamente. Direct confirm. Directamente. Y vamos a la prueba B. La prueba B es la imagen que nos pasa. Es el mismísimo Lanchita González. Sí. En nuestro grupo interno. Sí. Para hablar solo de Pokémon. Y al mundo se lo muestra Nivel. Nivel es un usuario de Twitter bastante reconocido. Exactamente. Lo seguimos. Bastante. Es un insider. Sí. Tira buenas noticias. Tira buenas cosas. En general está bien a tiempo. Y no es tanto de tirar basura. ¿No? Si tiene un carajo. ¿Qué es esta imagen? Es un título en japonés que dice Pokémon Go. No. Dice Pokémon Let's Go Pikachu. En japonés. Sí. ¿No? La O de Go es una pokebola. Y Pikachu tiene... La palabra Pikachu tiene cola de Pikachu. La gente se prende fuego. Directamente. Aparte, es una imagen con muy poca calidad. Sacada de una hoja de papel. Con un logo hecho con microfibra hobby. ¿Entendés? Que podría haber hecho Uli en el almuerzo del laburo. Tranquilamente. No hay ninguna prueba. No. Cero pruebas. De que esto sería algo así. Pero directamente queda. Pero obviamente internet explotó. Se prendió fuego. Se prendió fuego. Empezó a vomitar Pokémon por todas las esquinas. Y todos los lados exclusivos. Y foros. Y lugares de rumores. Y todos los insiders de la prensa se empezaron a prender fuego. También ellos. A lo que... Esta imagen, si la seguís y rastreamos esta imagen, nos lleva directamente a 4chan. Sitio de altísima reputación periodística. ¿No? Donde claramente si algo salió de 4chan es real. A lo que vamos a la prueba C. Que es el leak de 4chan. El leak de 4chan incluye las mismas cosas que posteó Emily en su blog. Pero habla de que de dos lugares... O sea, en 4chan, además de lo que dijo Emily, aparece otra gente diciendo que el nombre va a ser interesante. También, vacío. Vacío como poco. Pero llegan a la conclusión en base al post de Emily y esto de que va a haber dos Pokémon clásicos. Como siempre. Pero esta vez van a ser Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee. Está bien. Dos de los personajes más queridos por la fanbase de Pokémon. Siento que vienen de lugares distintos. Probablemente. ¿No? Pero vos viste que hace poco nombraron a Ibi como alcalde de un distrito japonés, ¿no? No manejaba el dato, pero... Algo así pasó en Japón. Habla del peso de Ibi en la cultura japonesa. Entonces, si es el mejor país del mundo, es por algo. Es por algo. A lo que vamos a la prueba de, que es la foto liqueada hace varios meses. Sí. Hace varios meses se liqueó una foto. Liquear es ponerle mucho peso a la foto. Creo que ni siquiera hablamos de esta foto acá. No, no. Porque es un screenshot blureadísimo de una tele donde se ve, donde parece que se ve, porque tampoco es claro, un pibe, parece como si fuera el Pokémon XY escalado en un emulador. Donde vos ves un pibe arriba de un Lapras, pero al lado o en el hombro de ese pibe, porque no se entiende en esta imagen, está Ibi. Claro. Listo. Pokémon Let's Go Eevee confirmado. Así funciona todo, boludo. Así funciona internet. Así funciona la prensa. Lo que dicen también es como reconocieron de esa pantalla como si fuera la ruta marítima de Canto, de alguna manera, y dijeron, este juego está confirmado que va a ser en la región de Canto. Claro. Primero no entiendo cómo reconoces una región de las de agua, sobre todo, una de estas rutas marítimas, pero parece que sí, entiendo que haya un experto, estoy agradecido de vivir en un mundo donde hay un experto capaz de reconocerlo. Emily también habló de esto, de que podría hacer una revisita a los primeros Pokémon, piensen en Pokémon Go, no, Pokémon Yellow, que es donde Pikachu te acompañaba al lado. También piensen un poco en Pokémon Go. Claro, en Pokémon Go. Y su repentino y al mismo tiempo sostenible de alguna manera éxito, que, no sé, habíamos dicho que tenía 12 millones de usuarios después del año y pico de lanzamiento y que el furor se apagara un poco. Hemos hablado con la gente de Nidos Pokémon y nos dimos cuenta de que todavía hay una comunidad bastante activa. El mismísimo Patricio Londaitz, que nos manda saludos y que nosotros le mandamos saludos en este programa, confirmó que en Inglaterra se juega muchísimo Pokémon Go. Más de lo que cualquiera creería. Así es. A lo que vamos a la prueba E, que son los dibujos de Pixelpar. Pixelpar es un pibe que tuitea mucho, básicamente, pero que alguna vez liqueó a alguna Nintendo Direct. Mirá. No sabemos si todos los meses dice Direct Incoming y le pegó a un par. Sí. O si realmente tuvo, pero estuvo publicando dibujos y dijo que si a principio de año dijo hasta que no se anuncie si Pokémon Go, si Pokémon Switch, no Pokémon Go, no se anuncie en Switch. En los próximos 30 días voy a dibujar todos los días un dibujo en Twitter. ¿Qué es eso? ¿Qué quiso hacer? No sé qué quiso hacer. La cosa es que en sus dibujos aparecen muchísimas referencias a Let's Go, a Pokémon Go, a Eevee y a Pikachu. Se está montando sobre la ola o tiene una información que nosotros no tenemos. ¿O le gustan estos Pokémon? Es confuso, pero hace 7 minutos de cuando se generó este Pepe Silva Report, o sea, hace un día y 17 minutos, Pixelpar publicó él mismo un video donde muestra sus dibujos y devela que dentro de sus dibujos estaba adelantando y tiseando Pokémon Let's Go Pikachu. Todos estos rumores que llenan las páginas y llenan los podcasts del mundo, como nosotros en este hermoso podcast, están basados en poco. Es muy poco. Es muy poco. Es muy poco. Yo quiero quedarme con dos cosas acá. Hoy estoy hablando con Afro. Afro es un oyente del Cerebro de la Vestia, acompañado mío de trabajo. Sobre la obsesión que tiene mucha gente con la primera generación de Pokémon, con la región de Kanto, con Pikachu, con Eevee, y que es una obsesión desmedida y un poco infundada. Viste, toda la gente que te pide, che, vuelvan a Kanto, la primera generación, todos los demás Pokémones de la primera generación son una basura. Y lo que llegamos a la conclusión es que la gente que dice eso es gente que no jugó a los últimos Pokémon. Claro. Que si jugaran o si hubieran jugado a los últimos Pokémon se encontrarían con un sistema más amigable, con un sistema mucho más pulido, con un gameplay más dinámico y con una historia enriquecida por un montón de aprendizaje y una biblioteca inmensa de Pokémon a tu disposición que le dan una variedad al juego que antes no tenía. Claro. ¿No? Entonces, la verdad que si estos rumores tienen un poquito de verdad que sea de vuelta en Kanto, no me copa tanto a mí, ¿eh? No sé si quiero volver a Kanto. Y digo, estábamos yendo por lugares lindos, lugares coloridos. Habíamos estado en Luminaria, que si bien a la gente no le gustó tanto, a mí esa situación de París, ¿no? Toda esa Francia y estas nuevas dinámicas de la mega evolución y todo eso habían favorecido de alguna manera este gameplay, la idea de que Libby Training sea algo un poco más concreto y que puedas verlo de alguna manera. Estaba bueno también el aprendizaje de la saga Black and White. Había estado bueno a nivel narrativo e historia. La frescura de Alzanamun y ese nuevo territorio y toda esta nueva incorporación de culturas que traía toda esta cosa hawaiana me había gustado mucho, lo había agradecido. No quiero volver a Kanto, me parece. A ver. No lo veo con nostalgia eso ya. No, entiendo que Kanto representa los primeros 150 Pokémon. Cualquiera que vio el anime en su momento se enganchó con eso y es muy probable que lo haya dejado después. Yo no vi más de 150 en el anime. Lo dejé de ver. Pero no sé si... No quiero una remake. Si vamos a volver a Kanto, quiero volver a un Kanto post-apocalíptico. Un Kanto post-apocalíptico. Claro. Destruíme Kanto. Claro. Destruíme Kanto. O mezclalo, o arrancá ahí y pegá una vuelta. Pero con lo que veo que viene a Kanto es queremos sacar este Pokémon rápido y queremos romper todo. Queremos pegar fuerte porque los fans de los nuevos Pokémon no van a dejar nunca de jugar este Pokémon. No hay chances. Pero con esto te ganás los que dudaron, los que jugaron los primeros y lo dejaron. Los que dicen, no, mirá lo que es ese Pokémon. Son tres helados juntos. ¿Viste? Y como, bueno, tenés razón. ¿Qué crees que digas? La verdad que tenés razón, pero vimos tres imanes juntos en algún momento y lo aplaudimos. En algún momento y nos parecía una genialidad. ¿Viste? Decían, nos rasgamos las vestiduras por un Voltorb que era una pokebola grande. Claro. Pero los tres helados te molestan. Y entonces, para mí la idea es esto, es pegar con todo, es recontrarromperla. Y no veo tan concreto, por más que todos acá afirman que sería así, la relación con Pokémon GO. Supongo que se va por Let's Go y supongo que habría... Podría llegar a ser interesante una mecánica como cross-platform entre un juego y el otro que te permita a vos jugar el juego, independientemente del Pokémon GO, pero de alguna manera alimentar tu rooster en una situación física de Pokémon GO. Si vos, los Pokémones que vos capturaste en Pokémon GO, poder tenerlos dentro del juego... Sí, esa es mucho. ¿Qué? Porque es mucho. Y porque tenés un montón. Sí, ya te... Pero también podés tener un montón en Pokémon, Juli. Sí, es verdad. ¿Es verdad? Sí, sí, puede. Y de hecho, yo creo que la gente realmente, realmente que le dedicó muchísimo tiempo a Pokémon debe tener muchísimo más en un Pokémon X&Y o en un Pokémon Sun & Moon. Que en un GO. De cantidad de Pokémones que en un GO. Sí, es verdad. Y aparte te da como una sensación de tener esta cosa que nosotros o que las empresas buscan constantemente, que es, uno, la persecución del branding constante, que significa que te estás llevando el juego a todos lados. Claro. Entonces vos en tu Switch tenés la experiencia Pokémon clásica, ¿no? Sí. Donde vas a estar jugando, se hizo una narrativa, podés competir con amigos, es un juego hecho y derecho. Y después, por otro lado, Pokémon GO que va a estar alimentando los datos que te van a permitir salir y tener una situación un poco más social fuera de la consola, pero que al mismo tiempo va a estar sirviendo para el mismo fin. Sí, se aporta hasta bien. Yo me lo imagino como algo tibio, me lo imagino saliendo espectacular. Me imagino como que, y juntad, como que si recorres Buenos Aires 15 veces, juntás un Rare Candy. Para... Para levantar... Claro. ¿Entendés? Como me lo imagino saliendo así. Igualmente me puse a jugar Pokémon GO hoy, por las dudas. Sí. Porque quiero atrapar a Mew. Claro. Hay un Mew dando vueltas. ¿Hay un Mew dando vueltas acá por la zona? Hay una narrativa dentro de Pokémon GO. Sí. Que es una serie de misiones. Que si vos vas... Me lo voy a poner a bajar. Yo también te quiero jugar. Hay una serie de misiones con narrativa donde el profesor Willem, ¿no? Willem, Willur, Willur. El nuevo profesor de turno te da un par de misiones. Atrapá 10 Pokémon, tirá 10 megabolas, recorrete un par de lugares. Cosas que harías en el juego. Pero asociadas a tareas con narrativa de, che, preparame esta zona para investigar. La gente dice que los Pokémon legendarios son mentira, pero para mí estemos atentos. Y toda esta serie culmina en atrapar a Mew. Y por las dudas de que este Pokémon está... O sea, esto para mí es empezar a jugar al Pokémon de Switch que estoy esperando. Que nosotros denominábamos Pokémon Stars en un momento. Fue un rumor que podía llegar a ser llamado Pokémon Stars. ¿Desapareció eso? Totalmente. Ahora es Pokémon Let's Go Pikachu. Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee. Eevee. ¿Cuál elegís? Creo que el Eevee. Porque tengo más posibilidades. Y sí. Creo que sí. Ya jugamos aquí. Si yo tengo que jugar de manera inteligente, voy a elegir a Eevee. ¿Y si tenés que jugar con el corazón? Eevee igual. También. Está bien. Eso por un lado, la verdad que estoy más buscando una experiencia innovadora que lo puede traer este Let's Go si se mezclan plataformas y todo eso, que un revival nostálgico que me parece que es como una especie de golpe debajo del cinturón barato. Claro. Para mí van a ser las dos cosas. Puede ser. No van a dejar de pegar debajo del cinturón. No te van a dejar tranquilo. Está bien. Voy a tener que conciliar esos dos mundos. En algún momento. Y sí. Pero me muero de ganas. Qué difícil que la hacen. Nos enteramos más de esto sobre el E3 o llegado al E3. Para mí es puro humo, Uli. No nos involucremos demasiado con esta idea. No. Me parece que ya nuestra idea es mejor que muchos rumores. Y la segunda cosa con la que me quedo, Uli, que me parece muy importante, es el cerebro de la bestia debería empezar a difundir sus propios rumores. No, claro. Porque si la gente república... Es como, boludo, están todos capitalizando la mentira. O menos nosotros, boludo. Nosotros lo único que decimos es como, y bueno, chicos, tómelo con pinzas. Esto no se la crean demasiado. Estamos siendo demasiado tranquilos. Tenemos que ser los reales de Nintendo. ¿Te enteraste que sale Turtle Pop 2? Me parece que Juegos Real está en un mal momento en este. Pero bueno, los Fantinos también están en un lugar medio difícil. Bueno. Los Emily Rogers. Tenemos que ser los Emily Rogers, que ya Emily Rogers 6, Emily Rogers de Nintendo. Pero tenemos como que fogonear un rumor nuestro. Turtle Pop Go. Tenemos que ponerle una cosa así, pero con potencia. Si yo te digo, no se demanden. Tenemos información de primera mano. Hideo Kojima está preparando un juego exclusivo para Switch. Exclusivo. Tenemos capturas. Tenemos una transcripción. Tenemos una serie de mails. ¡Inventamos todo, Uli! Inventamos todo. Pero ¿sabes cómo? Somos el único medio que tiene esta información sobre este juego. Se llama Matt Mickelson Simulator por Kojima Production. Y es donde directamente es... Imprimís un Word. Claro. Lo escribís en un Word. Lo imprimís y le sacamos una foto. Le sacamos una foto, ¿entendés? Bueno, uno de los rumores de esta semana. Un simulador de citas con Matt Mickelson, boludo. ¿No lo jugás? Me lo rejuego. Que tenés que ir al sol para... Sí, claro. Que el cartucho se cargue con el sol. Sí, sí, sí. Tenés que cargarlo solamente con películas independientes. Ponés películas independientes en tu casa donde actúa Matt Mickelson y te comes dos horas de Valhalla Rising donde Matt Mickelson no habla una palabra. Ahora, pero con eso, escuchame, subís un poco el carisma para levantarte a Matt Mickelson en el Matt Mickelson Simulator. Me gusta. Ya lo estoy comprando. Espectacular. Tenemos que inventar esa cosa. Tenemos que inventar. El primismo, evidentemente, se es un poco, ¿no? Como la mentira. Pero bueno... Esta semana apareció un documento, esta semana, que decía para uso interno only. Donde detallaba hora por hora la Treehouse de Nintendo. Y era mentira. Era mentira. Era mentira. El toque apareció que era mentira. Che, chicos, están difundiendo esto. Es mentira. Lo imprimió cualquiera. Ahí vamos a estar. Ahí tenemos que hacer nosotros. Sí, ya está. Yo te hago toda la gráfica del Matt Mickelson Simulator. Te lo saco de toque, boludo. Te lo saco de toque. Espectacular. Fake news, dirían. Fake news. Dirían otros países del mundo. Nosotros no. Nosotros vamos con la verdad. O intentamos. Porque no somos periodistas. No somos periodistas. Y tratamos de serlos en algún momento. A veces. Por lo menos no digamos que somos periodistas. Que queda acá. Que queda acá. Nos habíamos inventado cargos que ya nos olvidamos. Nos habíamos inventado cargos que ya nos olvidamos. Pero ninguno de esos decía que somos periodistas. Y menos mal. No mancillemos una profesión. Y el laburo de alguien que estudió para hacer esto. Así que, Uli. Estas fueron las noticias. Estas fueron las noticias. Plagadas de mentiras. Sí. Plagadas de humo. Plagadas de medias verdades. Y esperanza. Y esperanza. Pero lo que se viene ahora, Uli. Es casi todo, ¿verdad? Casi. Porque la historia la escriben los que ganan. Y esto es un recuerdo. Esto es un pedacito de historia. Y estamos frente a una historia de ganadores. Uli. Sí. Vamos a viajar. Viajemos. Poso y yo juntos. Subamos a esta nave. Como cada vez que toco una cartuchera, obviamente el viaje es en el tiempo y en el espacio, Uli. Es hermoso. Vamos a Japón. A visitar a Ripi. No, en este momento no, porque Ripi no estaba en Japón a finales de los 80. Con los 90s a la vuelta de la esquina se podía sentir algo en el aire, Uli. Una especie de epidemia, Uli. Sí. Que estaba contagiando a la gente. Una fiebre. Todo el mundo estaba contagiado. Todo el mundo estaba con fiebre, Uli. Sí. Una enfermedad devastadora, man. Una enfermedad que llenaba de alegría y de bronca a la gente por igual. Realísimo. Los 90 trajeron al Mundial de Italia, Uli. ¿Te acordás del Mundial de Italia? La mejor canción del Mundial de la historia. No te imaginé, toma termidor, no seas careta, abrite un termidor. Yo siempre lo cantaba así. Está bien. Obviamente, miles y millones de empresas, incluida Termidor, trataron de capitalizar lo que estaba pasando en Italia en ese momento. El Mundial. Pero también estaban nuestros amigos. Nuestros amigos de Tecnos. Nuestros amigos de Nintendo. Bueno, pide. Y dijeron, macho, la gente está enferma. Vamos a hacer algo con esto. Y si bien a Nintendo se le iba a terminar escapando la tortuga, parafraseando al Diego, a Tecnos no. El 18 de mayo del 90, un par de meses antes del Mundial, Uli, sale en Japón, Nen Ketsu Koko, Doji Boru Bu Sakagen. Traducido literalmente al español como Nen Ketsu, el colegio, club de quemados de la secundaria de sangre caliente, edición fútbol. Vamos. Así es. Así es, Uli. Para Famicom, Game Boy y Sharp X68000. ¿Se acuerdan de la Sharp X68000? Sí. Todos los episodios de la gran tuchera. Es una consola de Sharp. Buenos títulos en el tocar. Este juego fue desarrollado por Tecnos y SPS, que es el R&D de Sharp, justamente. Que estuvo muy involucrado en el desarrollo de este juego. Obviamente liderados por nuestros queridísimos Sakamoto y Yoshida, ¿no? Emblemáticos miembros del R&D de Tecnos, que estuvieron casi en todos los juegos hasta ahora, de los que hemos visto, de la saga de Kunio Kun. Pero con la incorporación de un nuevo jugador llamado Niroyuki Toyiyama, que aparentemente este pibe era el que traía know-how del fútbol. Porque los otros ni Yoshida y el otro no tenían ni idea. A ver. Acá tenemos probablemente a la mejor versión de Kazuo Sawa, Uli. ¿Quién era Kazuo Sawa? Era el tipo que hacía la música de todos los Kunio Kun hasta ahora. Y acá tira una magia en los teclados que no se puede creer. A ver. Yo creo que hasta el día de la fecha, muchos, muchos de las personas que están escuchando este momento tienen el recuerdo, la musiquita y la canción. A ver. El juego mantiene su característica de personajes super de form que había adquirido desde el Super Dodgeball. Obviamente, recontra reformados. Que habíamos visto también en el River City Ramsong. Donde habían ganado mucho también detalle. Donde se había pulido esta estética y donde se había llevado hasta el momento en su mejor versión. Lo que reunía este juego era justamente un equipo de fútbol de la escuela Nen Ketsu, liderado por nuestro amigo Kunio. ¿No? En un campeonato escolar interescolar entre 13 equipos. A ver. ¿Cuál es la gran diferencia contra cualquier otro juego de fútbol? Es que las reglas del fútbol, ni de la física, se respetan en el universo de Kunio Kuhnman. ¿Para qué? No, no, no. Los equipos juegan en una cancha de fútbol reducido. Que eso sí existe, Juli. No es a mi invento. Es un equipo de 6 jugadores. Y nosotros tomamos el control de Kunio como capitán del equipo. Mientras que el resto de los jugadores son controlados por la inteligencia artificial. A ver. Kunio. Nuestro capitán. Como si fuera un argentino cualquiera. Se pasa el partido gritando órdenes. Diciéndole. Macho, corre. Macho, hace esto. Macho, hace lo otro. Insoportable. Inicialmente esa es la manera en la que se desempeña el comportamiento del inteligencia artificial. Es respondiendo a las órdenes que vos vas dando en el juego. ¿Vos vas gritando? Exactamente. Vos lo tenés a Kunio, muñequito. Y va. Flaco, pasala. Y tira el pase, ¿entendés? Y lo das con dos comandos muy básicos, obviamente. Con el A y con la B. Claro. Uno de los comandos es. Flaco, puntinazo al arco. Sí. Y el otro es, pasala con Milón, ¿entendés? Una o la otra. Pero vos manejás un solo personaje. Vos manejás un solo personaje. El resto acata las órdenes que vos vas dando en el juego. Si vos no das órdenes, la inteligencia artificial resuelve. Hace lo que se cante el ojete. Pero resuelve. Pero resuelve. Y a veces incluso para nuestro beneficio. Claro. Porque funciona bastante bien. ¿Qué reglas no se acatan de fútbol? No existe el offside. Está bien. Perdía de tiempo. No existe el offside. Tampoco existe la penalización por faltas. Perdía de tiempo. ¿Vos decís? Así que básicamente esto es un tole tole. Uli, vale todo. El juego recompensa muchísimo la violencia en el campo de juego. Donde podés deslizarte, taclear, pegarle un pelotazo al chabón del equipo contrario. Incluso a tus compañeros. Y en caso, viste, cuando tenés control de pelota, vos podés pegar un pelotazo. ¡Pum! Se la ponés de agar al otro que ha tirado en el piso. Si no tenés control de pelota, lo cagás a patadas. Está bien. Es terrible. Entonces, no hay fair play. No hay fair play. Acá es cuando cambian las órdenes que vos podés dar. ¿No? Si vos tenés control de pelota, es pasala, pateá. Sí. Acá es, flaco, a la rodilla. Esa es una de las órdenes. Bájalo. Sí. Y la otra es, parala con la cara, cagón. Es así. Es como, para el pelotazo, maestro. Así es como tanto el equipo rival como el nuestro puede tener como un montón de jugadores en el piso. O sea, lesionados, tirados, que se quedan un ratito ahí. Sí, tratando de recuperar el aire de la cagada trompada que se comieron. Sin embargo, nadie se lesiona. O sea, nadie se hace pelota. Como característica muy particular de este juego son los super tiros. ¿No? Sí, clásico. En el juego original, en este que estamos hablando en este momento, solo podías jugar 5 super tiros por partido. O sea... Se te acaban. No, perdón, por tiempo. O sea, vos podías tirar 5 super tiros por tiempo, se te acaban. Llegaste al límite, cagaste hermanito. Obviamente, son más fuertes que los tiros normales, los super tiros. Y se hacían en situaciones como en chilenas o cabezazos. ¿Son difíciles los super tiros? En realidad es una combinación de botones. Más que nada, si sos el capitán, si eras cunio, en este caso, era la persona dentro del equipo que podía hacer el tiro especial. El resto de los 5 jugadores no podían. Los tiros difederían de equipo a equipo. Y también contamos con ciertas particularidades dentro de la cancha, como en el dodgeball, ¿te acordás? Sí. Entonces tenés las canchas, no sé, que estaban embarradas. Las canchas de lluvia, donde hay mucho viento. Hay dos modos de juegos en este juego. El modo torneo, modo clásico, donde te enfrentas a los 3 equipos, que es tu equipo, el Nen Ketsu, contra todos. Y un modo versus, donde juegas contra un amigo, uno con un equipo y el otro contra otro. Y así es, Uli y yo podríamos jugar tranquilamente, cada uno de los atropadas, uno de los atropiados. Esto es, básicamente, el juego, el Saga Ken, como decirlo de una manera, en Japón. Estamos haciendo todo el proceso inverso de lo que hacemos. Todo esto pasa en Japón. Todo esto pasa en Japón. ¿Qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos, el juego fue regionalizado, como casi todos los de ahora de la Saga. Pero de otra manera, re-brandiado totalmente, como Nintendo World Cup, Uli. Raro, ¿no? Raro. Pero es la manera de Nintendo de capitalizar algo de lo que estaba pasando en el año 90. Tratemos de no hablar mucho de Italia 90, porque ya sabemos cómo terminó la historia, ¿no? Sí. Una final agónica con Alemania. Este... Pero salió en diciembre, Uli. Se le escapó la tortuga. Chico. Pero, evidentemente, estaba todo muy foneado, estaba aquí, entonces tenía la oportunidad para hacer algo. Esta versión sacó todas las cutscenes del juego que daban algún tipo de condimento de historia. Y armó toda la mística, en vez de un torneo interclubes de colegios, obviamente, en un mundial. Entonces, tenemos equipos como Argentina, Brasil, México, España, Estados Unidos, entre un montón. Claramente somos Estados Unidos, ¿no? Y lo que tiene de distinto con el otro juego, con la versión original japonesa, es que este juego, en el modo torneo, podemos elegir cualquier equipo. Puedes arrancar jugando con Argentina, en vez de arrancar con el Nen Ketsu. Ojo. Entonces, esto justamente le da el marco de... Juego de fútbol. Juego de fútbol de mundial, Nintendo World Cup. Y contaba también con un modo versus que nos permitía jugar con cuatro amigos. O sea, podemos poner cuatro controles en un multitap y tener dos pibes de un lado, dos pibes del otro. Procura. Uno controlaba al capitán, otro al arquero. Ah. Esa es la particularidad que tenía este juego. Tuvo un port para Game Boy, llamado Nen Ketsu Koko Saka Bu, Waradu Kapu Gen. Bien. Traducido como Club de Fútbol de Secundaria de Sangre Caliente, edición Copa del Mundo. Y estaba basado en el Nintendo World Cup, en vez de el Saka Ken, que era la versión original donde controlabas al Nen Ketsu. Entonces, es un juego solo mundial, en Japón, de Kunio Kun. Me gusta, es una buena combinación. Es una buena combinación. También sale una versión para Pesenshin, llamada Nen Ketsu High School Dodgeball Club CD Soccer, que salió en diciembre del 91, un año después del Nintendo World Cup. Está basado en Saka Ken, o sea, en el juego original, donde jugabas contra equipos de otros clubes. Y fue desarrollado por Nextax Soft. Tiene cinco equipos internacionales, que solamente podés acceder a ellos una vez que terminaste el juego. O sea, le ganás los partidos a los tres equipos de Japón, del secundario, y después vas a jugar contra cinco equipos, que entre ellos está Argentina. Bien, bien, estamos. Del otro lado del charco, en la competencia, en la Mega Drive, salió una versión llamada Nen Ketsu High School Dodgeball Club MD Soccer, de MD de Mega Drive, que salió en agosto del 92. Esta versión obviamente cuenta con todos los beneficios de la generación de 16-bits, y que también todos los equipos son jugables. También se adaptaron una versión para Game Boy Advance, en una colección hermosa de Kunio Kun, en el 2015. Y salió una versión también para Virtual Console, en la Wii U 2014, del juego original. Y acá es donde, viste, todo el mundo dice, che, Juan, me acuerdo de este juego, me cagaba de risa, qué juegazo. Un juegazo, un juego hermoso. Qué divertido que era, viste, te acordás, Jojo, que Argentina hacía tío de la banana, jaja, qué divertido. Y acá es donde yo les digo a todos ustedes, están equivocados, amigos. No. Este no es el juego que jugaron todos ustedes. Ninguno de ustedes, o probablemente un par de ustedes, pero el recuerdo que tienen ustedes no es del Nintendo World Cup, no es del Saka Ken. El juego que hablan ustedes es de la secuela del Saka Ken. Ustedes hablan del Nenketsu Koko Doji Burubu Saka Ken, no humor. Yo sabía. Ustedes hablan del Kunio Kun no Nenketsu Saka Rigu. ¿Entendés? Ya es directamente... El juego de fútbol, no. Dodgeball Edition, fútbol Edition. Salió en Japón el 23 de abril de 1993 para el Famicom. La versión occidental, que se iba a llamar Crash and the Boys Soccer League, nunca se terminó de localizar. Pero a nosotros nos llegó una copia pirata de dudosísima precedencia para Family Game. Exactamente. Bajo el nombre Goal 3. Este es el famosísimo Goal 3. Este es el que te pedía. Este es el que la gente pedía. A ver. La saga... La franquicia Goal poco tiene que ver con Kunio Kun. La saga Goal es una saga de la empresa Jaleco. Que no tiene nada que ver, sino que es más parecido a un simulador. O lo que pasaba como simulador de fútbol en los arcades de la época. Si recuerdan cómo eran los arcades de fútbol en los 80, finales de los 80, principios de los 90. Era esa vista top down, cenital, donde tenías los 11 jugadores en la cancha. Claro. Y los veía arriba y te ibas pateando pelotazos y podías usar todos los jugadores de la cancha. Los Goal básicamente trataban de emular eso. Goal 1 era directamente una vista top down, cenital. El Goal 2 ya era una vista medio isométrica. Más parecida a lo que iban a terminar siendo los Superstar Soccer... ¿No es verdad? International Superstar Soccer. International Superstar Soccer. Sí. No, para Super Nintendo. Un hermoso juego. Lindo juego. Así que ese es el procedente. Con Kunio Kun no tenía nada que ver. Nada que ver. Pero acá llegó con Goal 3. Me gusta. La diferencia la anotabas directamente desde la etiqueta. Donde cuando vos ibas a alquilar el cartucho o te lo ibas a comprar, ya notabas que en la etiqueta había un cuño recontra caliente dándole recontra fuerte de puntina a la pelota como un diegote Maradona a la bolsa en los 90. Terrible. Y este juego es una continuación directa del anterior. ¿Cómo es una continuación? Sí, man. Nos quedamos en Sakaken. Sí. Donde jugábamos un interclub secundario. Esta es la continuación directa del Sakaken. Donde desde el final de ese juego armabas una selección japonesa llamada Nenketsu FC. Me gusta. Escuchame una cosa. Me gusta. Acá contamos con el mismo equipo de desarrollo. Y acá es donde nosotros nos sacamos y nos rompemos las vestiduras por Kazoo Sawa, man. Ahí está. El músico de Traestas. Porque acá es donde... La gente se vuelve loca, boludo. Sí, están parados, escuchando el programa. Agitando las remeras del Nenketsu FC. ¿Entendés? Como si fuera un trapo de River. Porque ese tema con el que arrancaba todo el BGM de esta saga es espectacular. Y vos apretabas, ponías el costucho, ponías Power. Te recibía esa música con la pantalla de inicio donde te aparecía Cunio corriendo una pelota y te decía... Puedes apretar Start. Ya conmigo ahora podés hacer cosas. Ah, ya podés jugar. Podías, tenías una pelota a Cunio y podías empezar a hacer jueguitos. Podías patear, podías probar cosas ya desde la entrada. Y ya sonaba esa melodía que se te iba a impregnar en el cerebro y no te iba a soltar jamás. Entonces, como les dije, ese tema ya se llama Nenketsu FC, como el nombre del equipo que vamos a estar dirigiendo. El nivel de recordación de este tema es como... Se me pone la piel de gallina. Es el más tarareado por toda una generación de gamers, man. Sí, directamente. Sí, yo lo tengo quemado directamente en el hipotálamo. Una cosa terrible. A ver, Cunio se mete en el mercado de compra y venta de jugadores en este juego. Se arma su equipito, se arma su selección y dice, macho, se viene la Tecnos Cup. Me gusta. Y decís, ¿qué es la Tecnos Cup? Es como una especie de Copa Mundial, pero de Tecnos. Claro, viste el Mundial, sí, bueno, mejor. Es mejor, ¿por qué? Porque toma como una especie de modalidad rara a los Street Fighter donde obliga a un solo equipo del mundo a dar vueltas por distintas partes del mundo a competir contra otros equipos. Me gusta. Entonces, el ideal videojuego. El Nenketu FC va viajando continente por continente a enfrentarse con los mejores equipos representantes del continente. Camino del héroe Japo, ¿no? Claro. Como mandabas a Ryu a recorrer el mundo, bueno, ahora vamos a andar a Cunio y a seis pibes más. A nivel gameplay, el juego es muy similar al anterior. Pero se implementan un par de mecánicas nuevas, ¿no? Como patadas voladoras, codazos, subirte a la cabeza de tu compañero para ganar altura en los centros. Viste, cosas entretenidas. Sí. Muy fuera del universo de fútbol. Puede ser. Pero muy cercano del universo de Cunio-kun. A ver, lo que me pasa a mí con esto es que yo creo que el concepto de fútbol de los japoneses me resulta mucho más divertido que el fútbol en sí mismo. Está bien. Eso lo voy a rescatar. Vamos a ver. A nivel gráfico, el visual juego cuenta con una leve evolución sobre su juego predecesor, ¿no? Es como, está un poquito más detallado. Claro. Hay más colores, hay muchos más sprites distintos. Incluso estos sprites mejorados y más detallados, cuando los comparás con los otros se nota la diferencia. Incluso la cancha, las interfaces y los efectos climáticos que perduran en esta versión son mejores que los que estaban planteados en la versión anterior. También hay un foco mucho más profundo en la estrategia y la táctica que puede cambiar las formaciones del equipo. También reacomodarlos a nuestro gusto y a otras situaciones muy particulares que vamos a estar viendo de mecánicas que se van implementando. A ver. Cosas bizarras que te permitía este juego era, por ejemplo, mandar al arquero como delantero. Me gusta. Por ejemplo. Sí. ¿No? La incorporación de una mecánica que es bastante innovadora en este juego es la incorporación del vestuario. Que no solo permitía que vos podías cambiar de formación, sino que también podías arengar a tu equipo para que salgan más encendidos a la cancha. Me gusta. Y no solo hacía cuño eso a través de discursos que daban en el vestuario, sino que lo hacían otros personajes que estaban fuera del equipo. Vos acá también podías cambiar la banda sonora del partido. Elegir. O podías consultar infoclima.com, donde podías ver si iba a caer solete de punta mientras estabas jugando. Posta podías hacer eso. Cuando jugás con el Neketsu tenés tres opciones dentro del vestuario. Uno justamente era esta consulta de datos donde te fijabas cómo era el tema climático. Claro. O la data que tenía Cunio sobre su equipo. Sobre el rival. Claro. Y una de las funciones más copadas se llama Meeting. que nos tira el estado de ánimo personal de cada uno de nuestros jugadores del equipo. Internet yo lo de Superstar Soccer también tenía eso. Un par de años más tarde. Lo que nos daba esto era la posibilidad de ir intercalando distintos tipos de opciones. ¿No? Como les había dicho una charla bilardista ahí en el vestuario de Cunio. O hacerle algún regalito. ¿No? Para mejorar su performance. Ah, está bien. Una cosa medio tinelística también, ¿no? Como regalar a jugadores de fútbol cosas. No es una práctica muy sancta, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué sé yo? Yo me imagino que Cunio cayendo con una tele 4K en un vestuario va a quedar un poco raro. Pero bueno, acá se hace. ¿Qué sé yo? Pero también podías recibir llamadas de Misako, que era la animadora del equipo. Sí. Para motivar a los chicos. O incluso del entrenador Takashi, que te tiraba apostas del equipo rival. Esa, bueno. O incluso podías llamar a línea telefónica de Tecno en el juego, que te tiraba también un par de datas sobre las características del juego o de la cancha en ese momento. Pero interno del juego. Todo interno del juego. No es que tenías que llamar un 0800 Tecno para que te tiren data. En la cancha se suman un par de nuevas características, incluso movimientos, que puede realizar todo el equipo. O sea, todo el equipo podía hacer lo que yo denominaba el trompo loco. ¿No? ¿Qué es el trompo loco? El trompo loco es donde dos jugadores saltan al mismo tiempo y empiezan a girar en su propio eje como un huracán. Sí. ¿No? Pero como si fuera una rueda más que un huracán. Claro. Y empiezan a hacer mierda a todo lo que está en la cancha. No tiene nada que ver con la pelota el trompo loco. No tiene nada que ver con la pelota. Era como si dos de los personajes se unen y arman una rueda y empiezan a llevarse todo por encima. Me gusta. Después otro que me gusta decirle del codazo mala leche, que es que cuando vos tenés la pelota y vas esquivando jugadores, podés ir repartiendo codazos también. Lo que pasa es que es uno de mis movimientos más usados cuando juego yo. Está también la mortal con pelota, que es cuando salta en el aire y hace una mortal con la pelota en control de pelota. O la piña tornado, que básicamente es un yoriuken de Ryu, pero puede pegar en la cancha. Yo te había dicho que el codazo mala leche era uno de mis favoritos. Sí. No era mi favorito. Lo cambió. El favorito, por definición, no solo, no sé, creo que el mío, sino que el de todos los jugadores de Goal 3, es el que denomino el gusano merquero. El gusano merquero. Donde un jugador salta, ¿no? Sí. Para hacer una palomita o para pegarle con la besa. Salta. Pero después cuando salta y queda en el piso, acostado, y vos podés quedar reptando como un gusano merquero, ¿entendés? Aspirando una línea de falafel sin levantarte en ningún momento de la cancha. Claro. Y podés quedarte un rato largo, incluso podés meter un gol así. ¿Cuál es la ventaja técnica del gusano merquero? Ninguna. Es hermoso. Ninguna, va más lento incluso. Pero escúchame, pegarle un cabezazo en el piso es una cosa espectacular. Me gusta. Así que recuerden, el gusano merquero. Como viajamos, la idea es viajar por estos cuatro continentes, donde nos vamos a ir enfrentando con otros equipos, cada campo de juego tiene sus características. Desde tenemos cancha C, ESP, tierra, arena, y estas características son como complementarias o son como una ecuación media loca. Y ahora vamos a profundizar un poco eso. Por ejemplo, ESP tiene cierta adherencia que la tierra no tiene. Y que son afectados ambos campos de juego de manera distinta por un efecto climático. Por ejemplo, cuando llueve en césped vas a tener charquitos de agua que hace más difícil el movimiento de tu jugador. En tierra no se hacen charquitos de agua, se hacen barriales, lo que dificultan de manera distinta el movimiento de tu jugador. Directamente te empezás a hundir en el barrial. Arena modiza. Entonces, esto es un sistema en sí mismo. Porque este sistema de condición de campo de juego también funciona en cuatro factores distintos. Vos tenés un campo de juego que puede ser bueno, regular, y el último se llama una verga así no se puede jugar. Está así en el manual del juego. Tres opciones. Así es, una verga así no se puede jugar, suspendan-lón. Es como lo denomina el manual. En qué sucede. Yo no se lo puse así. Y depende de la intensidad de estos cuatro factores, cómo se va a ver afectado el campo de juego. O sea, man, es un sistema de como climático, de simulación climática. No sé si es tan complejo, es bastante sencillo. Pero que depende. Pero que le daba profundidad. Y esto, como te decía, no solo afecta a los jugadores, porque te decía, si te pisás en un charco, te resbalás, si caes en el barrial, te empezás a hundir, sino que también afectaba a la pelota. Por ejemplo, si vos estabas en una cancha césped, donde había un charco con agua y la pelota quedaba mucho tiempo en agua, la pelota ganaba peso. ¿Entendés? Se volvía azul y se hacía más pesada. Lo cual dificultaba mucho el disparo. Tu disparo iba más lento. Pero al mismo tiempo tenía más masa. Lo que significaba que si vos le pegás un pelotazo a una persona, le dolía más y quedaba golpeada más de lo que hubiera sido si la pelota no tuviera esa masa, ese peso por la humedad. Buen sistema. Tenía más densidad. Es una locura, boludo, eso. Ahora, si tirabas un super tiro en ese estado de pelota, con una pelota con más densidad porque estaba húmeda, también iba más lento. Pero también hacía más pelota la gente. Porque era dura como una piedra. Claro. A todo esto también sumarle otros factores como rayos, como tornados, las arenas movidizas que hablábamos. O sea, y tenés como un sistema climático bastante innovador, simple, pero innovador. Y que la reacción era como bastante... El producto era bastante elegante de alguna manera. Es bastante loco pensar que esto en el 92 ya estaba como un sistema de simulación climática de 4 o 5 factores. El básico, pero que te nutre el gameplay. No solo te nutre el gameplay, sino que se iba alterando de manera orgánica. Claro. O sea, si te llovía en la cancha, no tenías los charcos enseguida. Se iban formando. Ah, se largaba a llover en la mitad. Exactamente. Sí. ¿Qué le ocurre? Entonces, estos factores y estos sistemas que interpelaban el juego no solo le agregaban un condimento humorístico, sino que también hacían que tengas que variar de manera muy importante tu estrategia al momento de plantear el partido. Recalcando un poco el tema del humor que tiene esta asada, que es muy marcado, acá es uno de los momentos más altos. Se eleva muchísimo con los festejos. ¿Vos sabías que después de cada gol que metés, tenías una pantalla donde tenías el marcador, y podés ir festejando? ¿Y elegís vos tu festejo? No. No es que podés elegir tu festejo, podés hacer tu festejo. Con los comandos que vas jugando, el A y el B, podés ir haciendo distintos tipos de monigoteadas, desde saltar, tirar besitos, bailar, y todas esas cosas que te lo permitías si eras en el Enketsu. Pero cada equipo tiene un festejo muy característico cada uno, porque estamos hablando justamente de que es un mundial esto, tenés países de todo el mundo. Aparte del modo historia, hay un modo de partido amistoso entre dos y cuatro jugadores, donde si elegís jugar con cuatro jugadores, es como el juego anterior. Tenés dos son los capitanes, dos son el arquero. También un modo penales, rarísimo, donde los penales salís jugando, como te podés mover con los penales, pero vamos a lo que todo el mundo quiere hablar de este juego. Vamos a hablar de los equipos. A ver. Nosotros somos el Enketsu, arrancamos el Enketsu, cuña a la cabeza, poderes más o menos balanceados, es un jugador muy balanceado. Buen equipo. Pero los más recordables de este equipo, teníamos a Yoritsune, mejor conocido como el loco de la colita, o el ninja, que tenía el tiro de ninja en el aire, que el chabón la pateaba y hacía una estrellita ninja. Sí. Bueno. Hermoso. Ese se llamaba Yoritsune. Teníamos a Saishi, que era el delantero, con más fuerza del equipo, el tipo que le pegaba más fuerte. Tenía un tiro que se llamaba el tiro de la rueda, o yo le decía el tiro de la rueda. Y también tenía el Tatsumaki Senpukakeaku de Ryu, que hacía la patada de helicóptero de Ryu, le hacía la cancha este chabón también. Un fenómeno. Y después teníamos a Genay, el arquero de nuestro equipo, que la inteligencia oficial de este chabón tenía como una movida medio chilabert, de que se quería comer toda la gloria del partido. Y el chabón, cuando vos ibas empatando o ibas ganando, el pie salía jugando del área. Y iba corriendo al área de rival hasta que no le dieras una orden y trataba de meter el gol. Claro. Se mandaba. Cuando arrancaste el juego, arrancaste en la Liga Asiática, y el primer equipo, el más débil de todos, es Corea del Sur. Tenía un tiro especial llamado Taiju, que es obviamente el símbolo taoísta del Shin Yan Shen. ¿Viste? Que es la bolita esa negra y cosas así. Blanco y negro. Sí. Tiene un festejo muy particular, que se comían algo picante y lo tiraban fuego a la boca. Entonces cada uno de los equipos que vamos sirviendo ahora tenía un festejo particular para cada uno de los países, relacionado intrínsecamente con su cultura, lo cual hace de este juego súper racista, man. Súper racista. Sigue Tailandia, que los chabones son como unos luchadores de Muay Thai, re mala onda. La pelota se transforma en un león con el super tiro, posta. Y uno de los movimientos especiales es como rodillazos para todos lados. Cuando festejan el capitán del equipo tailandés, le caga rodillazos la cara a uno de sus compañeros de equipo. El que sigue es el equipo de Mongolia, que tiene un super donde la pelota se convierte en un caballo porque Gengis Khan era mongol y los mongoles en teoría eran como unos excelentes jinetes y probablemente uno de los ejércitos mejores entrenados en la historia de la humanidad. No me hagan hablar de los mongoles porque te hago un podcast entero de los mongoles. Tranquilo. Tengo cierta fascinación. Es el equipo más fuerte de Asia. Directamente. Directamente de los mongoles. Tiene sentido. Cuando festejan, se llevan como al capitán a cuestas. Vamos a África rápidamente. Arrancamos contra Camerún, representado por un camaleón en su bandera. Bien. En el super la pelota lo que hace es como que desaparece. Desaparece la cancha. Confuso. No se ve. Es invisible. Camaleón. Pero se ve la sombra. Ahí va. Entonces ahí lo puedes detener. Aparte, todos los jugadores del equipo de Camerún pueden tirar como magias así como de aéreas. Saltan mucho, hacen mortales. Son micha pelotas. Son atleticos. Sí, son bastante atleticos. El festejo del equipo es el capitán está montando una avestruz y le está cagando a palo con una pusta. O sea, llama a peta, maltrato animal porque está bastante jodido. Bastante racista también. También. El próximo equipo es Guinea, que no sabía ni que tenía un equipo de fútbol guinea. Son bastante fáciles. En especial la pelota se convierte en una piedra. Al meter un gol se lo bailan los guineos. Le sigue Senegal con su super donde la pelota se convierte en una paloma. Será un símbolo patrio. Puede ser. Ahí estamos aprendiendo la cultura. Cuando meten el gol se ponen a bailar tipo un baile de costumbre africana. No sé. Sí. Parecería que es eso. Ahora nos vamos a Sudamérica. Exacto. El primer partido es contra nosotros, Julio. Es contra Argentina. Ese es el bueno. Y acá tengo una data reveladora. A ver. Vamos a aprender más sobre nosotros. Argentina es un equipo muy balanceado dentro del juego. Su gran debilidad del arquero, que era medio morfón y salía jugando siempre. Pero ahora, ahora es donde viene la data, es que el tiro especial de la Argentina, cuando nosotros lo veíamos en su juego decíamos, patea como una banana. Claro. ¿No? Y eso es lo que nuestras tiernas jóvenes mentes pensaban en los noventas. Chan, chan. Pero el Tecnos va más. El Tecnos tiene mucha data. Tiene mucha data. Así que, Uli, estábamos re equivocados. No. Re equivocados. No te puedo creer. El tiro especial de Argentina era un chori. Esa. Era un chori, boludo. Tiraban un flipán. En la bandera de Argentina, hay un chori. ¿Entendés? Oscura. Muy loco. Tenía mucha data. Tenía mucha data. Sabían algo de nosotros. Escuchate cómo formaba la selección argentina de este juego. La torre de capitán. Bien. Sergio Sagada de delantero. Vamos. Escobar de delantero, Olivares al medio, Barba defensor y Guita de arquero. Cuando Argentina festeja después de hacer un gol, hacen malabares con empanadas recontra calientes. Posta, boludo. Sigue Brasil. Nos conocían tanto. No, no, no. Tenían mucha data. Sigue Brasil. El disparo de Brasil especial es una piranha. Cuando ganan, bailan al ritmo carioca. Está bien. Después sigue México. Que lo más copado del equipo de México es que usan máscaras de luchador de lucha libre. Buena onda. El tiro especial es como, en serio me acuerdo, ¿ves? El tiro especial electrocuta la pelota. O sea, la pelota se vuelve eléctrica. O sea, que pasaba en el juego cuando te caía un rayo encima. Ah, te puede pasar eso. Sí, te podías llegar a pasar. Sí, sí, sí. Este, cuando ganan, sale un mariachi y le empieza a tocar la guitarra a un cactus que baila. Una cosa muy rara. Lo peculiar de México es que, a diferencia del resto de los equipos, cuando vos al otro equipo le metes un gol, los jugadores lloran y se calientan y todo. En México no hacen nada. Se quedan duros como una piedra porque evidentemente no pudieron animar los sprites con las máscaras de luchador mexicano. Qué sé yo. Supongo que es eso. Es la estrategia de la máscara que no vean tu cara. Si alguien de Tecnos nos está escuchando en este momento podrá contarnos qué pasó. No sabrá decir. Vamos a hacer un pequeño viaje al viejo continente. El primer equipo es Inglaterra, donde el tiro se transforma en una bola con cadena. Y cuando festejan se ponen a tocar la guitarra eléctrica. En Italia es un equipo bastante difícil. Tienen el tiro del sol, donde la pelota se vuelve un sol. Cuando festejan, escuchá esto, el capitán empieza a disparar con una ametralladora. De alguna manera perpetuando el estereotipo de mafioso italiano. Sí, racista otra vez. Lo cual es uno de los juegos más racistas en la historia de la humanidad. Alemania es el último equipo y su super, la pelota se multiplica. Y cuando ganan se comen unos frankfurtans. Bien. Bien potenskins. Juegos llenos de detalles, ¿no? Lleno de detalles. Lleno de boludeces, lleno de estereotipos. También. Muy divertidos, muy entretenidos, muy coloridos. Y probablemente este fue uno de los mejores momentos en la historia del deporte de cuño. ¿No? Porque como vamos a ver más adelante, esto se complica. Es un juego que no solo va a ser recordado por esas buenas ideas, conceptos y mecánicas que son realmente innovadoras para la época, sino también por un humor particular y una estética deslumbrante, te diría yo. Pero eso no es simplemente el valor que tiene este juego, que tiene este Kunio Kun, este Goal 3, sino por la mística que tiene detrás este juego, que es muy difícil de conseguir, muy difícil de manufacturar. Sí, no es fácil. Particularmente para nosotros, porque el hecho de que este juego nunca fuera localizado, ¿no? Para Estados Unidos, para Occidente, para nada. Y que llegara a nuestras manos de manera pirata, que llegara totalmente en japonés. Claro. Y que no entendiéramos una goma. Y que la experiencia, de alguna manera, sea re difícil de transmitir en la palabra. Pero que al vivirlo se entendía como de una manera muy orgánica. Y que, sin embargo, con esas barreras que teníamos del idioma, intentábamos igual. Sí, sí, sí. Y lo recomendábamos. Y el boca al boca era lo que terminaba siendo este juego gigante. Y lo loco de todo eso es que lo que yo considero que fue pasando con este juego, es que se fue generando un mito. Claro. Este Kunio Kunon en Ketsu Sosser League no es como solo un juego, nada más. Es un recorte de una época. Una época que vivimos. Es como un testimonio de una generación. Y es mitología, de alguna manera. Claro. Es mitología. Esas cosas, esas características, es lo que para mí engloban y terminan de definir este juego como una obra maestra. Porque ese misticismo es imposible de generar. Es imposible. Es algo que pasó en un momento. Es algo que pasó. Y es irrepetible. Pero como les decía, esta no es la única historia de Kunio y los deportes. Porque alguien, Tec, nos vio como entraban los billetes y dijo, macho, hay que capitalizar esto ya. Más. Así que dijeron, mitamos a Kunio en cuanto deporte haya. Para la próxima entrega de la cartuchera se viene Kunio contra todos los deportes de la humanidad. Así es. Espero que te haya gustado. Hermoso. Esta pequeña reseña, este pequeño viaje. Quiero jugar. Kunio Kunio, el fútbol. Quiero jugar ya. Lo más loco de todo esto es que la mayoría de nosotros no jugó el primer juego. No, no. No lo jugamos. No sabés dónde existía. Claro. Es el antecesor. Es el juego que jugó la mitad de Estados Unidos. Sí, no es poco. Y nosotros nos quedamos con la mejor versión. Qué loco. Es un muy loco. Eso es lo más loco. Un juegazo. 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 Y gente, les agradezco a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Espero que les haya gustado esta cartuchera. Espero que les haya gustado esta nueva edición del Cerebro de la Bestia. Muchas gracias, Uli, por este momento tan grato. Espero que la hayamos pasado bien todos. Sí. La pasamos muy bien. Qué ganas me quedo de jugar esto. Ya me estoy bajando alguna versión ilegal de cualquiera de estos juegos que nombraste porque tengo que pegarle una vuelta más. Tengo que volver a escuchar esa música un ratito más. Yo creo que directamente con entrar a YouTube y escuchar la musiquita un ratito ahora ya te alcanza. Es probable. Porque es como esa dosis de dopamina que necesitas como para calmar la adicción a cunyocum. Pero, sin embargo, date una vuelta. Estos son los juegos que queremos en Netflix. Sí, probablemente. Son estos. Sabemos que la mini Famicom, ¿estaban estos? ¿Están? Sí, 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 están. Está bien. Entonces, las licencias están a mano. Están a mano. Puede llegar a suceder. No hay nada. Pero hacete el favor y jugate el Soccer League porque vale totalmente la pena y a todos ustedes también. Si no lo hicieron hasta ahora, si esto los toma por sorpresa o si esto ya sabían un montón, vuelvan a jugarlo porque vale la pena. Yo creo que la mitad de los oyentes tienen un tiro favorito. ¿Cuál es tu tiro favorito? Y yo no me acuerdo. A mí, yo te voy a decir que cuando yo jugaba en el Ketsu, el tiro favorito era obviamente el tiro ninja. Porque era más mortal. Vos dabas una mortal en el aire. Pegabas a la pelota. O sea, el chabón quedaba suspendido en el aire, haciendo como un pececito porque cuando vos le dabas las órdenes de patear, el chabón respondía también y hacía la animación con la boca y decía. Pa, 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 pa. Así, la pelota desaparecía. Aparecía en forma de estrella y partía la red. Un lombo hermoso. Realmente hermoso. Un juegazo, gente. Gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo. La semana que viene ya está Rippy de vuelta. Sí, creo que sí. Creo que sí, ¿no? Vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos a hacer todo lo posible para tenerles un Rippy. Si no, vamos a estar nosotros acá presentes. Claramente vamos a estar nosotros presentes. Nos enteraremos la semana que viene. Si Rippy no está. Espero que no hayan sufrido tanto esta edición donde tuve que conducir yo y donde Uli no pudo brillar. Porque obviamente este es el podcast de Uli. Pero quería agradecerles a todos. Recuerden que pueden escribirnos en arroba la bestia pod. Hay una cuenta de mail que es labestiapodcast arroba gmail punto com. Más o menos. Pónganle. O el cerebro de la bestia. Cerebro de la bestia pod arroba gmail punto com. Ahí nos mandan lo que quieran. Pueden ir al canal. Ya están en este momento si están viendo esto por YouTube en Zona Fantasma TV. Suscríbanse ahí. Si no, en cualquier plataforma donde ustedes consumen sus podcasts. Ahí también estamos. Recuerden que también tenemos un Patreon punto com barra Zona Fantasma TV donde pueden colaborar si les copa lo que le hacemos. Dejarnos unos manguelis. Sirve. Que nosotros usamos para tratar de mejorar semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Todo sirve. Todo de su apoyo. Y si no quieren, compartan a sus amigos. Eso sirve muchísimo. Eso sirve un montón también. Che, escuchá vos que estás al pedo. Escuchate este podcast que está bueno. Y se lo pasás a un amigo y le haces feliz a alguien. Sí, aparte con toda esta nueva oleada de gente que adquiere Switch y que se está volviendo hacia la palabra Nintendera. Y bueno, que tienen un lugar para negocijarse. Si tenés una Switch, ahí está. Tenés que estar acá. Y si no, y si te equivocaste. Por ahí te equivocaste. Hay gente que se equivoca. Sí. Y se compra una Play. Sí. Y está bien. Está muy bien. No está mal equivocarse. No, está bien. Aparte ahora tengo juegos. Bueno, por eso. Está todo bien. Si te equivocaste y te compraste una Play, podés escucharnos también y pasarla bien con nosotros. La vas a pasar bien igual. Y enterarte que te estás perdiendo del otro lado del mundo. Exactamente. Muy bien dicho, Uli. Gente, nos vamos despidiendo. Nos vemos en un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia. Canta esta persona.